de proyectos a través de un equipo de trabajo bien interesante. Soy conferencista, escritora, de temas relacionados con la inteligencia emocional, la gerencia, planificación estratégica, y bueno, pare de contar. Actualmente soy directora de CL Consulting, una firma de emprendimiento. También soy asesor de proyectos educativos. Soy parte de la directiva de la Fundación Internacional Vida de Refundive, que hoy forma parte importante también de este evento. Así como directora de la Fundación A.B.C.T. y Fex. Entonces, bueno, les doy nuevamente la bienvenida. En la tarde de hoy nos va a acompañar una chica, ella se llama María Ángela Lozada, también del Movimiento Pop Venezuela. Ella es una joven de 18 años, venezolana. Actualmente cursa estudios de comunicación social en la Universidad Arturo Michilena. Ella ha expresado que en el Movimiento Pop, ella dispone de diversas oportunidades para su desarrollo personal y profesional. A través del Movimiento Pop Venezuela, ella quiere tener voz para dar la fuerza que necesita el cuidar de nuestro planeta. María Ángela estudió teatro, locución, es maquilladora. Le gusta todo lo que tenga que ver con el cine y la televisión. Y ella, bueno, nos estará apoyando en la jornada del día de hoy. Adelante, María Ángela. Gracias, licenciada Marivín. Gracias al Movimiento Pop por estar en oportunidad. Les doy la bienvenida. Ahora, antes de comenzar, les quisiera platicar un poco sobre la dinámica que estaremos utilizando el día de hoy en esta sesión. Principalmente, quisiera pedirles que se verifiquen y mantengan sus micrófonos apagados durante toda la sesión para evitar cualquier tipo de inconveniente. Otra cosa, los proyectos que serán presentados el día de hoy tendrán un tiempo aproximado de 10 minutos. Así que, por favor, los invitamos a mantenerse dentro de esos 10 minutos y no extender su exposición. Dentro de cada presentación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde los evaluadores y la audiencia tendrán la oportunidad de cesar sus inquietudes. Los evaluadores tendrán la oportunidad de realizar sus preguntas de manera verbal y la audiencia por medio de comentarios en el chat de la aplicación. Otra cosa muy importante es que no se olviden de colocar su nombre y apellido al hacer su interrogante. Otra cosa que quiero mencionarles, que es súper importante, es que si van a colocar alguna imagen alusiva en las redes sociales, por favor, utilicen los hashtags del evento que voy a estar dejando en el chat de la aplicación. Y ahora que ya estamos al tanto de la dinámica que vamos a estar utilizando el día de hoy, vamos con la licenciada Mariby para saber que sí. Gracias María Ángela. Entonces nos toca a continuación mencionarles que en la jornada de hoy tenemos un tras cámara. Este tras cámara queremos darle las gracias, especialmente a la doctora Norma Muñoz, a Vanessa Hernández y a Ana Jajause, que nos están acompañando en la jornada de hoy, en estas cámaras como quien dice. Y también, María Ángela les va a presentar en este momento el jurado evaluador, ya que como muchos saben, tendremos una premiación en el día 5 de la jornada. Entonces adelante María Ángela con el jurado evaluador. Cuéntanos quiénes son. Gracias, gracias. Así es. Les presentaré a nuestro jurado evaluador del día de hoy, ya que como saben disponemos de diversas categorías de premios. Comencemos. Doctora Verónica González, mentor motivadora POP, abogada de profesión, doctorada en la Universidad de Salamanca, España. Profesora de posgrado de la Universidad José Antonio Páez en Venezuela, conocida por su trabajo Los Amigos de la Salle, dirigido a niños de primaria hasta los 15 años. Ha hecho actividad voluntaria en el Hospital Central de Valencia, ayudando a pacientes, así como en la organización Hogares Crea de Venezuela. Actualmente es coordinadora del Movimiento POP Venezuela, donde inspira y guía jóvenes para ayudarlas a impulsar su potencial de liderazgo y tomar acciones para enfrentar el desafío climático. Gracias, doctora, por su valiosa presencia. Ahora continuamos con la licenciada Mahit Ayala, nacida en Monterrey. Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y se desempeñó como directora jurídica del Banco Santander. Trabajó en el Juzgado Agrario de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho Laboral, fue director de Planeación Gubernamental, coordinador estatal de Educación Ambiental, es representante de POP en el norte de México y ha participado y desarrollado diversidad de proyectos. Les damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros y bienvenida a este gran evento. Doctora Diana Escobedo, biólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, maestría en Ciencias con especialidad en manejo de recursos marinos y un doctorado en Ciencias Marinas. Profesor investigador, ha dirigido 40 proyectos de investigación y ha participado como investigador adjunto en más de 30 proyectos en su área de especialidad. Miembro del Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa, miembro del Consejo Estatal de Cambio Climático de Sinaloa y coordinador de la Red Ambiental IPN. Les damos las gracias y las bienvenidas por participar como jurado evaluador en este día. Ahora proseguimos con la maestra Eleonora Insunza. Trabajó en Morelos Radio, escritora, productora y presentadora de varios programas de radio y televisión. Con fundadora de Cinema Planeta, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México. Fundadora y miembro de la Junta Directiva de Greenfield Network, donde participan 38 países. Participó en la creación del movimiento pop con colaboración con el doctor Rajendra Pachauri, junto a otros activistas. Logró el desarrollo de la Ley de Residuos Sólidos para prohibir plásticos, bobotes y bolsas en Morelos y casi todo el país. Promueve acciones ambientales y educación ambiental en casi 200 ciudades de México. Bienvenida y es un honor tenerla con nosotros. Por último, pero no menos importante, el magíster Roberto Ayala. Magíster en Ciencias de la Educación Artística, docente universitario, escultor de amplia trayectoria nacional e internacional y ha realizado más de 260 exposiciones. Sus obras se encuentran en museos, colecciones privadas y esculturas públicas en Japón, Corea, España, Alemania, Italia y más países. Técnico, antropólogo y ha trabajado más de 25 años con comunidades indígenas, desarrollando investigaciones. Técnico en hierbas medicinales, apicultura y meliponicultura. Es el fundador de la Asociación Madre Tierra, coautor de libros y audiovisuales sobre saberes ancestrales, ancestrales, disculpa, salvaguardando el arte indígena. Bienvenida y gracias por acompañarnos en esta jornada. Les damos la bienvenida a todos y agradecemos su presencia. Sé que esta jornada será muy productiva y de gran aprovechamiento para todos los que participamos en ella. Ahora vamos a continuar con la presentación de nuestros proyectos. La licenciada Mariví iniciará. Así es, gracias María Ángela. Bueno, el primer proyecto que tenemos para hoy tenemos a Simena Bailón, Berenice Filizola y Ana Hanhausen y se titula Cambio Colectivo. Ese es a través del Movimiento Pop de México. Bienvenidas a ustedes tres y adelante. Muchísimas gracias María. Y iniciamos todo el tiempo. A ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Pues nosotros somos Cambio Colectivo México y les vamos a presentar nuestros proyectos. Somos Jimena Bailón, Berenice Filizola y Ana Hanhausen. Hola. Y bueno, antes que nada, ¿quiénes somos? Nosotras somos parte de una organización que busca facilitar la conciencia ambiental a través del diálogo y la acción colectiva en la Ciudad de México. Nuestro propósito es crear una cosmovisión de cuidado y amor para todos los seres que habitan en la Tierra. Bueno, les voy a platicar un poco nuestra forma de organización. Nosotros nos organizamos a través de la sociocracia y pues bueno, para los que no conocen qué es la sociocracia, es una forma de organización horizontal en la cual se fomenta la participación colectiva, la transparencia y la equidad y pues Cambio Colectivo está conformado, como pueden ver aquí en el organigrama, por tres círculos y cada círculo es semiautónomo y a esto me refiero a que toman sus propias decisiones de acuerdo a los valores y objetivos de la organización. Todos los círculos están conectados a través del círculo general, el cual se encarga de ver más los temas administrativos y generales del colectivo y aquí igual se evalúa el desempeño de cada círculo. También tenemos el círculo de Cambio Ibero donde se tocan temas correspondientes dentro de la universidad y finalmente está el círculo de incidencia y comunicación donde tenemos diferentes proyectos en la Ciudad de México o aledaño. Y en cada círculo hay puestos de coordinación y representantes encargados de informar los avances al círculo general y también de ir informando los avances de los diferentes proyectos en los diferentes círculos lo cual ayuda a que siempre haya una circulación de la información y pues estos puestos se van rotando y se busca llegar a acuerdos colectivos. Perfecto. Pues Cambio estuvo en contacto con el movimiento pop desde el año pasado y participamos en el festival pop del 2019 donde participamos representando a nuestra universidad. porque hasta este año Cambio Colectivo formaba parte estrictamente de la universidad y únicamente se enfocaba en proyectos de incidencia dentro de la Ibero de la Ciudad de México. Sin embargo vimos la oportunidad de extrapolar el colectivo fuera de la universidad para poder participar en proyectos de incidencia ya sea en la ciudad o en todo el país. Sin embargo uno de los círculos principales de trabajo sigue siendo Cambio Ibero donde llevamos a cabo diversos proyectos. El año pasado presentamos algunos de los proyectos que hicimos en la universidad incluidos campañas de recolección de residuos, campañas con colillas y reforestaciones. Ahora les voy a presentar algunos de nuestros proyectos de este año. Nos enfocamos en diferentes proyectos de incidencia y les voy a platicar un poco del que tenemos de webinars y conversatorios que tiene como objetivo hacer accesible la información para educar y crear conciencia sobre diversos temas de sustentabilidad. Empezamos en septiembre de este año y llevamos 11 eventos en total con aproximadamente entre 30 y 50 participantes por evento aunque sí hemos tenido eventos con más participantes. El objetivo de los webinars como les decía es educar entonces normalmente lo que hacemos es invitar expertos donde ellos presentan casi toda la hora y luego tenemos una serie de preguntas y respuestas. Sin embargo por el otro lado también queremos crear un espacio recreativo y de intercambio de ideas por lo que llevamos a cabo también conversatorios. Estos conversatorios se presentan ya sea por un miembro del equipo o un experto un tema de manera como muy casual y se abre el espacio para debatir los diferentes puntos de vista relativos a estos proyectos ambientales. Este siguiente semestre que entra nos vamos a enfocar en hacer alianzas con otras organizaciones ambientales ya sean estudiantiles de jóvenes y de todo tipo para tener un mayor alcance y poder seguir realizando nuestros webinars y conversatorios semanales. Esta semana de hecho tenemos nuestro último webinar del semestre que es este con Gerardo del Villar quien trabaja en el tema de buena pesca y el webinar será sobre tiburones. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de otro proyecto que tenemos igual en incidencia que se llama el bosque de las luciérnagas y bueno este proyecto surge de la alianza con un grupo de personas que se llaman los ecochavos en Tlahuapan Puebla y bueno este municipio alberga más de dos mil especies de luciérnagas y aquí se encuentra el santuario de las luciérnagas y también tenemos muchos manantiales y especies diferentes entonces el problema aquí es que el hábitat de estas especies se encuentra en peligro y esto es por la tala ilegal por los incendios forestales y la sobreplotación de los mantos acuíferos y pues bueno esto también por la falta de educación ambiental que se tiene en toda esa zona por lo que cambio más ecochavos lo que buscamos es combatir estos problemas a través de la divulgación del valor de los bosques la recaudación para obtener equipo de protección contra los incendios que cada vez van más en aumento y también para regenerar los bosques porque como les decía hay mucha tala ilegal más los incendios entonces buscamos regenerar el bosque a través de jornadas de reforestaciones entonces este es un proyecto muy integral que abarca todos los campos en donde pues estamos colaborando y siempre estamos buscando seguir implementar nuevas cosas para poder conservar el bosque de las luciérnagas y como había mencionado Ana en un principio llevamos a cabo un proyecto junto con la organización de la barranca de Santa Fe ya desde hace un año en donde hemos organizado no solamente reforestaciones sino también jornadas de regeneración ahorita les explico un poco a dónde va en el año pasado en 2019 y en la temporada de lluvias hicimos una mega reforestación la cual tuvo 500 participantes y se plantaron 700 árboles fue un evento muy padre la foto donde está la chava tocando la guitarra la foto de hasta la izquierda son justo fotos de este evento y tuvimos un largo alcance y como les mencioné no solamente se trata de reforestar sino que cada mes se hacen jornadas de un proyecto que se llama Cuidando la Vida en donde nos encargamos de limpiar la zona mantener los árboles también pues restaurar los cajetes y hacemos trabajo en el huerto que está en ese lugar entonces gracias a esto se ha mejorado mucho las condiciones de esta zona en México según datos del CONAFOR el índice de supervivencia de los árboles reforestados es de 63% y gracias a estas jornadas mensuales que se hacen en la barranca el índice es de el 80% entonces pues han sido logros muy padres claramente durante la pandemia tuvimos algunas limitaciones al principio del año solo tuvimos dos de estas jornadas mensuales luego llegó el encierro y ya después que pues todo empezó a mejorar un poco en la temporada de lluvias tuvimos tres reforestaciones pequeñas con grupos de personas un poco limitados con cubrebocas a la distancia y también tuvimos una jornada de limpieza ok y bueno para si nos queda un minuto ok sí pues para cerrar un poco queremos platicarles que pues cambio colectivo ha estado creciendo de una forma increíble en estos últimos meses y pues estamos muy agradecidas por con todos nuestros aliades y los voluntarios porque sin su ayuda no lograríamos tener el impacto positivo en la sociedad y en la naturaleza que deseamos y pues bueno hoy nos encontramos en un punto que bueno yo le digo de sublimación porque queremos llegar día con día a más personas por lo que vamos a dar un salto para constituirnos formalmente y pues de esta manera poder empujar y aumentar nuestra participación en los proyectos que ya les mencionamos y a lo mejor extendernos un poco más en estos proyectos de incidencia y difusión y pues todo a favor de la naturaleza y para poder continuar con esta labor que nos une a todos gracias wow excelente felicitaciones a Simena Berenice y Ana de verdad que bueno a mí particularmente me dejan muy impresionada no sé si el jurado evaluador alguno de los que estén presentes tiene alguna pregunta puede levantar la manito y ponemos o simplemente abra su micrófono mientras que quiero felicitarlos me gustó mucho su proyecto quisiera hacerles una pregunta ya los he visto ya a ti Ana pues ya te he visto muchas veces me da mucho gusto saludarte son muy participativos y da gusto verlos así enamorados del cuidado del medio ambiente que padre que haya mucha gente como ustedes que impulsa y fomente la cultura y el amor al medio ambiente y sobre todo que lo hagan justamente como lo estamos buscando a través de los jóvenes yo quiero saber cuál es el reto más grande que han tenido sé que tienen muchos lo sé pero quiero saber con qué se han topado para convencer a sus compañeros a sus amigos cuál es el reto más grande que han tenido cuéntenme un poquito de eso perfecto pues no sé si Bery o Jimmy quieran contestar pues si quieres tú Ana ok pues creo que muchas veces sobre todo cuando estamos dentro de la universidad nos faltaba quórum porque las personas sentían que no daba tiempo creían que era o sea poder hacer un cambio iba a ser algo que les iba a tomar mucho tiempo que iban a tener ya no les iba a dar tiempo a hacer la tarea o así entonces estuvo muy padre porque lo que empezamos a hacer fueron incentivos como escolares para que se involucran entonces por ejemplo en el proyecto del recolectón se acabó también convirtiendo en un concurso para ganar puntos extra entonces quien más reciclables nos trajera más puntos extra tenía entonces como que eso acercó a muchos y ya muchos se enteraron de que hacíamos en cambio y se quedaron con nosotras ya aunque fueran sin los puntos pero como que ese tipo de incentivos nos han ayudado a involucrar a personas que tal vez nos involucran tanto y también la verdad es que el alcance en redes o sea poder mostrar por redes nuestro trabajo y los resultados de lo que hacemos también nos ha ayudado mucho a involucrar a más jóvenes sí me gustaría agregar algo súper rápido creo que también cuando modificamos nuestra forma de organización eso ayudó a que todas las personas se sintieran involucradas y parte del proyecto porque al no ser una organización vertical la gente se siente parte de y siente que es suyo el proyecto que sí lo es entonces eso también nos ayudó a mantener como esta motivación y estas ganas de seguir apostándole a cambio y cuál es la satisfacción más grande que han tenido me queda claro que es cuidar el medio ambiente y saber que un puntito de lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene que ver con lo que tú haces pero cuál ha sido una satisfacción que me puedan compartir que digan híjole valió la pena todo cuando escucharon un pajarito no sé cuéntenme un poquito de ese momento feliz pues yo creo que hay momentos hay tres momentos felices en nuestra línea del tiempo primero el de la mega reforestación que sin duda haber tenido 500 voluntarios y voluntarias que quisieron participar fue algo increíble sobre todo fue gracias a las alianzas que se formaron con otras organizaciones de jóvenes entonces estuvo muy muy chido eso luego ya este camino hacia lo virtual y el encierro este nos ayudó a que pues había muchísima gente que quería formar parte de cambio o sea se daban cuenta de lo que estábamos logrando y entonces ya nos buscaban por todos lados de que querían unirse entonces hacíamos ya como este pues formas en la que veíamos quién quiere ser un voluntario en cambio colectivo y había de que 30 personas inscritas 40 ¿no? entonces eso ha sido algo muy padre y tercero pues ya estos webinars y conversatorios que estamos organizando ya tienen así de que un alcance de se conectan 50 personas en Zoom y otras 20 30 en Facebook ¿no? entonces es algo que no había pasado antes y creo que pues los temas de medio ambiente están como subiendo en la agenda cada vez son más interesantes importantes y creo que cambio pues ha sabido transmitir eso sobre todo dentro de la comunidad y ya ahora fuera de ella los felicito de todo corazón y les quiero decir nunca se cansen de lo que hacen nunca se cansen yo ya no les puedo decir lo que hemos dicho mucho tiempo son el futuro no son el presente son los que están tomando las decisiones son los grandes generadores de cambios y eso es gracias a ustedes nunca se cansen sigan brillando sigan haciendo ese extra fuera de lo que les toca en las clases yo sé que tienen mucho trabajo y acaban así de ya no puedo más pero ese extra les queda esa satisfacción hermosa de saber que hay algo más que ustedes pueden hacer y que lo están haciendo por el mundo por sus hijos por las futuras generaciones los felicito de todo corazón muchas gracias excelente excelente extiendo también mis felicitaciones en nombre de todos ¿no? nuevamente gracias a Simena Berenice y a Ana y bueno vamos con el siguiente proyecto ah tiene una pregunta adelante pues vamos a hacer esta pregunta y rápidamente bueno primero también los felicito mucho este me encanta lo que lo que están haciendo y sobre todo lo que que pueden dar ejemplo a otras universidades a otros grupos causa comunes pues es este maravilloso quisiera preguntarles si han pensado en el crecimiento de su iniciativa o la piensan dejar a ese tamaño me gustaría mucho saber este sí adelante no Ana vas 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 este justamente pues creo que este paso de salirnos de la universidad y empezar a tener miembros de fuera no solo de la universidad sino también fuera del país digo fuera del estado fue un gran avance pero sí nuestra tirada a la larga es ir creciendo más y más y poder convertirnos en una AC entonces dentro de nuestros siguientes pasos este año es poder este hacer el procedimiento para convertirnos en AC y poder tener mayor incidencia ¿cómo están haciéndole con la parte de las de los apoyos porque esto no se hace gratis yo sé que el tiempo de ustedes pues si es si es gratis pero ¿cómo le hacen para conseguir apoyos? pues este ha sido complicado si hemos lanzado algunas como campañas de recolección de fondos porque si lo necesitamos ¿no? a veces son de gente que que dona o sea gente que sigue nuestras redes y quiere donar pero también nos metemos a algunos proyectos que nos puede financiar la Ibero por ejemplo que tiene un patronato donde luego financia proyectos y es a partir de ahí donde estamos o sea con ese dinero estamos trabajando en el bosque de la luciérnaga en Tlahuapan entonces pues es con eso y también nos metemos a otras convocatorias y ahí metemos todos los proyectos que se puedan que padre la verdad me da muchísimo gusto yo sé que tenemos poquito tiempo pero no alcanzo a decirles lo que inspiran y ya nos decía nuestra compañera que este ustedes son el futuro ¿no? pues son el presente que nosotros necesitamos ahorita mi papel como investigadora mi trabajo es generar información ustedes son los que aplican ese conocimiento y estaríamos encantados muchos investigadores de poderlos apoyar de tener gente como ustedes trabajando junto a nosotros para aplicar los conocimientos y que sirvan de algo las felicito muchísimo muchas gracias excelente igualmente las felicito yo creo que de la jornada de hoy y de todos estos cinco días vamos a sacar mucho capital relacional y mucho impulso para esos proyectos de la mano del movimiento bueno vamos al siguiente proyecto es de Fernando Castro se titula barrio inteligente en los mochis Sinaloa campaña de concientización sobre el cambio climático Fersaabam algo así se pronuncia México de México adelante Fernando muy bien muchas gracias y mucho gusto de estar aquí muy contento de ver esta presentación que realmente motiva a hacer cambios en tus hábitos y también a colaborar con ustedes en esta ocasión voy a presentar pues mi proyecto de mi equipo que también es integral multidisciplinario formamos un equipo de ingenieros ambientales pero también de biólogos también de profesores que han estudiado las materias de desarrollo sustentable o que han estudiado las ciencias ambientales este movimiento nace de una inquietud en nuestro barrio Santa Cecilia mi compañero se llama Saúl Fernando soy yo y juntos formamos Fersam es doble A porque es perdón es Fernando Saúl por el ambiente y llevamos a cabo esta campaña de concientización en los barrios porque notamos la problemática que hay sobre la ignorancia sobre la falta de información en la población en general del barrio los vecinos los familiares desconocen y se habla muy poco sobre este tema el cambio climático y bueno voy a presentar aquí la el video que traigo voy a compartir pantalla y video espero puedan verlo pueden ver este video si ya lo puedo pueden escucharlo Fersam barrio inteligente en los mochis Sinaloa en especial con el movimiento pop con la universidad autónoma de occidente y con el segundo foro mundial de desarrollo sustentable realizamos una campaña de sensibilización para hacer frente al cambio climático en los mochis Sinaloa México con un equipo integral multidisciplinario llevamos a cabo este proyecto integral para adoptar la urgente necesidad de sensibilizar a la gente sobre el cambio climático en los mochis y llegar a ser un barrio inteligente que se adapta y mitiga los efectos del cambio climático en su localidad estas son algunas imágenes de la problemática que realmente queremos atacar haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible en su visión intrageneracional e intergeneracional en su participación juvenil y gobernanza así como en su transversalidad e intersectorialidad por los objetivos objetivo número 17 haciendo alianzas entre universidades con empresas socialmente responsables investigadores de universidades de clave objetivo número 13 acción por el clima mejorar la educación sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático la adaptación a él la reducción a sus efectos y la alerta temprana el acuerdo de París que es la hoja de ruta para combatir el cambio climático para las personas la prosperidad y el planeta divulgando información sobre el informe de síntesis del IPCC cambio climático 2014 sobre la NASA y formando un equipo multidisciplinario POP decidimos declarar la emergencia climática en instituciones educativas y al público en general objetivo crear un jardín para polinizadores a través de la participación de estudiantes y docentes de la universidad que permitan contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel regional y desarrollar actividades propias de la educación ambiental en la universidad ya no escuchamos estoy mostrando cómo comenzó la construcción de un jardín para polinizadores en nuestra universidad el cual tiene múltiples objetivos dentro de ellos está comentar la educación ¿por qué? porque incitamos invitamos a los alumnos de universidades y de instituciones educativas después de la campaña de sensibilización a tomar una acción por la conservación de la biodiversidad y también para atacar al cambio climático y las personas cuando hacemos el taller de preguntas y respuestas y interactuamos muchas coincidimos en plantar y puede ser en un espacio público o en su misma escuela o en su mismo hogar y todos deciden hacerlo ahí mismo en su escuela entonces adoptamos esta idea de plantar y creemos que ataca también la problemática del cambio climático perdón quiero enseñarles el póster aquí está pueden ver un póster aquí de la UDO sí bueno nuestro objetivo a través de esta creación del jardín es fomentar la participación de estudiantes y docentes que puedan contribuir con los objetivos del desarrollo sustentable a nivel regional y desarrollar actividades propias de educación ambiental en la universidad como le comentaba sería compartir la campaña con datos duros sobre el IPCC con datos sobre la NASA datos actuales que acatan al acuerdo de París compartir este acuerdo que también muy pocas personas conocen su verdadero objetivo y luego lo pasamos a esta actividad como plantar y también incitamos a reciclar y las mismas botellas de plástico las usamos como almácigos como semilleros para poder que la gente capte que tienen otra utilización estás en mute perdóname creo que fue mi culpa sin querer mutir ah perdón ¿en dónde me quedé? ¿o hasta dónde escucharon? casi todo seguíamos bien en cuanto te dije te mutir ah perdón les comentaba los objetivos pues es promover los objetivos de la agenda 2030 y hacer una acción climática y a la vez buscamos el objetivo número 17 que es hacer alianzas con asociaciones con más asociaciones en este caso pues ya hemos hecho la alianza internacional y nacional con el movimiento pop pero también buscamos hacer una alianza más sólida con el movimiento pop Venezuela con movimiento pop de otras partes de México como el de Durango los invitamos a poder compartir esta campaña y a sumar estos esfuerzos que estamos llevando cada quien por separado cada quien en su localidad pudiéramos formar un movimiento con esta campaña colectivo integrando al movimiento pop internacional a sus mentores y distintos estudiantes que puedan participar voluntariamente o bajo también una actividad oficial aquí tenemos distintas acciones por el clima como es concientizar y divulgar información y también tomar acciones como plantar llevar la educación es una acción integral porque a veces depende de los temas distintas personas pueden cumplir esa materia y pues muchas gracias me gustaría escuchar sus comentarios y preguntas gracias bueno excelente Fernando y Fernando y Saúl nos comentaste felicidades de verdad que súper interesante tu proyecto tenemos a Diana Escobedo que nos ha levantado la mano adelante tiene la palabra si ya me dieron la palabra a que no escuché Fernando qué gusto estoy en Mochis ahorita me da muchísimo gusto saber de los avances del trabajo de ustedes en la ciudad que yo nací entonces imagínate entonces estoy súper contenta de ver el cambio que puede que es posible también una ciudad tan tan agrícola este para los que no sepan esta es una ciudad netamente agrícola que tiene el distrito de riego más grande del país y eso es mucho ¿no? y donde hay serios problemas ambientales muchas felicidades Fernando ese jardín lo sembraron ahí en tu universidad que es la mía también por cierto sí así es esto fue una iniciativa que nace de los mismos estudiantes en coordinación con el profesor David Valdés que a la vez él fue un un miembro voluntario también mismo de nuestra investigación y le interesó la idea de formar el equipo pero para el lado de la educación y porque él es maestro vaya entonces de esa manera él promueve tanto la acción climática que es lo que a nosotros como jóvenes ahorita nos está moviendo y también la educación de calidad que es la parte que a él está moviendo y así es también de aquí surge el hacer las mismas plantaciones en otras partes de la ciudad y es algo que nos emociona y nos gustaría formar un equipo multidisciplinario en la universidad o de acción climática esto es algo que hemos estado platicando y logramos un acuerdo con la misma universidad para hacer lo posible entonces ahorita con esta campaña de sensibilización buscamos mover todavía más personas dentro de la misma universidad y fuera también en los barrios por eso es que lo llamamos barrio inteligente porque formando esta brigada podemos llegar a los barrios y mencionarles sobre este concepto sobre estas medidas que vienen siendo una forma inteligente de adaptarse y mitigar los efectos de esta problemática principalmente con información con técnicas y con asesoramiento oye fernando y en la la parte de donde consiguieron los insumos de para para la siembra de los o sea yo vi que sembraron este girasoles donde donde consiguieron todo esto bueno esto lo hicimos en colectivo nosotros durante la misma charla lo platicamos que ocupamos de materiales durante la plática de concientización entonces las mismas personas voluntariamente dicen oye yo tengo una persona o un tío un conocido un vecino que tiene tantas flores y él nos puede dar semillas yo conozco a alguien que tiene un vivero yo conozco a alguien que tiene un medio de difusión masiva y nos puede ayudar a colectar plantas y semillas entonces realmente es un es un colectivo que se va formando en cada plática entonces nos damos cuenta que los jóvenes tienen la posibilidad de poder mover instituciones y universidades y es a lo que queremos llegar para este jardín hacerlo más grande cada vez con claro con mayor financiamiento insumos y personas y creemos que es posible porque ya vimos el primer ejemplo en la universidad y ahora queremos hacerlo en un barrio que se llama bueno es un ejido pero lo queremos tomar como un barrio lo queremos clasificar así nosotros pero ya a la hora de platicar con las personas pues ellos como es su comunidad ellos sabrán cómo adoptan ese concepto como ejido inteligente como barrio o como comunidad pero que se adopten que se adapten a este marco y creemos que que si es aceptado por esta sociedad pudiéramos llegar con mayores insumos mayor financiamiento porque es algo que es necesario es necesario fomentar esta permiso Fernando disculpa tenemos tres minutos nada más para las sesiones de preguntas y respuestas ya llevas cuatro minutos y medio pero como como tuviste ocho minutos en la presentación estamos pesando allí es importante que cuando respondan las preguntas seamos lo más puntual posible para poder abarcar esos tres minutos porque muchos estamos interesados en el tema sin embargo el tiempo bueno nos apremia quiero darle esta última pregunta lo más puntual posible a Nahid Ayala que nos acaba desde hace rato tiene la manita levantada para entonces luego continuar con el siguiente participante adelante Nahid y gracias Fernando los felicito me gustó muchísimo su proyecto arriba los mochis quiero comentarles para los que no conocen que bueno es un lugar de tierra muy caliente igual que todo el norte entonces todas las acciones que ustedes hagan tiene mucho que ver con el cambio climático porque nosotros en el norte prendemos mucho los aires acondicionados cosa que no pasa a veces en el centro claro y en otros países entonces bueno los felicito porque las acciones de ustedes pues no es como que sean puntos dobles pero valen mucho este yo te quiero decir algo bueno ahorita te voy a preguntar pero yo te quiero decir algo no se detengan por el dinero yo sé que igual que en el proyecto que tiene Ana a veces no tenemos financiamiento tampoco crees que a veces lo tenemos en el gobierno cuando trabajamos en temas ambientales desgraciadamente como que la temática a veces menos importante para los gobiernos tristemente a veces es el tema ambiental y es el que hoy en día nos damos cuenta que es uno de los más importantes no se detengan por el dinero hagan lo que ustedes están haciendo como jóvenes es unión de voluntades si ustedes deciden que se puede van a poder nunca se detengan por el tema económico o sea no se queden pensando es que no tengo dinero ustedes sigan adelante junten más voluntades así como lo hiciste tú tú regálame semillas tú regálame esto tú regálame el otro yo te felicito mucho por tu proyecto y ahora quiero saber cuál es el paso que sigue y eso es lo que me interesa saber qué sigue ya nos platicaste bastante pero qué sigue a corto plazo qué sigue de acciones claro como hemos visto que es una actividad que la gente si le gustaría continuar entonces buscamos seguirla replicando en la universidad y crear eventos quisiera crear más eventos pero que tengan un fin también económico buscar esa parte para conseguir fondos entonces nos gustaría promover en esa parte un mercadito ecológico un mercadito de emprendimientos locales locales y que tengan ese distintivo para que esas mismas personas pudieran apoyarnos en este movimiento de concientizar personas plantar y promover los objetivos del desarrollo sostenible y pues eso sería plan perdón convocar eventos muchas felicidades sigan adelante y promueve por favor con tus jardines polinizadores el tema de las abejas que las tenemos que cuidar bastante y no sé si ustedes tengan paso de la mariposa monarca por allá seguramente pero bueno es parte del tema de los jardines polinizadores te felicito y sigue adelante y arriba los mochis bueno gracias gracias tenemos a Ana que va a hacer un anuncio y luego a María que va a hacer la presentación del siguiente proyecto muchísimas gracias Melvi nada más quería avisarles que me están comentando que muchos de los participantes están en Venezuela y por problemas de conectividad que tienen allá nos están pudiendo conectar a la sesión entonces si no hay problema con los evaluadores mandarían su video posteriormente para ser evaluado una disculpa pero hay mucha intermitencia en la conectividad María Ángela ok continuamos con el siguiente proyecto que es de Jorge Beltrán con un proyecto titulado Geoparque Binacional Volcán Tacaná del Colegio de Ingenieros Geólogos de México México iniciamos el marcaje hola como están gusto en saludarles a todas y a todos desde Chiapas México el sureste de nuestro país y arriba los mochis como no puede empezar a compartir pantalla claro adelante gracias doctora Patricia arriba los mochis bueno pues les voy a hablar hoy de un proyecto que tiene un rato que estamos desarrollando acá en Chiapas en conjunto con el gobierno de Guatemala que es una un proyecto que está dentro de la agenda de UNESCO y ONU como un programa internacional que son los geoparques nuestro proyecto se llama Geoparque Binacional Volcán Tacaná situándose entre la frontera México-Guatemala en la región del Volcán Tacaná que está frente a las costas ahí de Tapachula en el mero sureste de nuestro país México los geoparques tienen cuatro puntos esenciales es el patrimonio geológico esto genera una gestión visibilidad y redes los geoparques de UNESCO se definen como áreas geográficas únicas donde los sitios y paisajes de importancia geológica se gestionan con un concepto holístico de protección educación y desarrollo sostenible asimismo pues están cumpliendo funciones de herramientas para el desarrollo sostenible y pues de la consecución de la agenda 2030 actualmente hay 147 geoparques en el mundo distribuidos en 41 países 7 en América Latina y el Caribe y específico dos en México uno en Hidalgo y otro en el estado de Oaxaca bueno lo que busca este programa internacional de la UNESCO con los geoparques es que se fomente un desarrollo económico de las regiones incentivando empleo actividades económicas entre ellas el turismo el comercio y la artesanía no son suscritas solamente a esos temas pero son los esenciales donde se conservará la biodiversidad y esta belleza natural de un espacio holístico claro con una propuesta sustentable a largo plazo hay 10 temas principales que se tocan en el proyecto bueno en cualquier proyecto de geoparques alrededor del mundo y que UNESCO tiene especial interés en focalizarse como esfuerzo dentro de estos temas que son los recursos naturales los riesgos geológicos cambio climático educación ciencia cultura mujeres desarrollo sostenible conocimiento local e indígena y la geoconservación en el caso de nuestro geoparque que no es el caso de todos los geoparques de los 147 que les hablaba hace rato en el caso de nuestro geoparque los 10 temas inciden sobre nuestro territorio donde pues nosotros lo decimos a manera un poco con lenguaje coloquial que nuestro territorio es un verdadero laboratorio tanto de fenómenos naturales como socioculturales ya les voy a contar un poquito más acá adelante de ello precisamente con el tema de la frontera es donde pues tenemos cierta cierta relación con la movilidad humana la diáspora que sucede obviamente con nuestro proyecto porque recientemente el gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano un reforzamiento en la frontera sur buscando detener el fenómeno migratorio que pues bueno es un fenómeno a nivel mundial y específicamente nosotros estamos en un territorio donde la frontera es la más porosa no sucede lo mismo que con la frontera norte las condiciones son totalmente distintas fiscalmente hablando jurídicamente administrativamente cambia totalmente la perspectiva de nuestra frontera y pues ahora el día de antier yo ahorita estoy en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que es la capital del estado de Chiapas esta ciudad de las que les hablo al menos en el territorio mexicano Tapachula es la frontera con el el país de Guatemala el día de antier yo estuve por allá viendo unas cosas tanto del proyecto ya les voy a platicar qué más estamos haciendo en paralelo pero ahorita el flujo migratorio en la ciudad se ve fuertísimo eso cambia las condiciones de salud de seguridad de educación para los niños migrantes el tema también de la alimentación etcétera aquí está una fotografía tomada desde el lado mexicano y al fondo se ve el volcán Tacaná en el amanecer y pues vemos algunas gentes que que realizan actividades comerciales de por sí en los pueblos de Guatemala y México Chiapas recordemos que fue el último territorio que se anexó a México pertenecíamos a Guatemala en Chiapas el estado de Chiapas y se anexó a México entonces la relación Guatemala-México ha sido o México-Guatemala ha sido algo ya de mucho tiempo atrás lo que estamos buscando con el Geoparque Binacional Volcán Tacaná es que sea una política pública que entre otras cosas le dé un empoderamiento a la mujer en este territorio si vamos a hablar de migración no solamente queremos hablar de la migración de nuestros hermanos centroamericanos que están de paso por nuestro territorio sino la migración que sucede de los mexicanos que van hacia el norte dejando a un número muy alto de mujeres este pues bajo responsabilidades muy fuertes en un territorio que la infraestructura pues no es la mejor para pues para acceso a a los servicios básicos y pues para las distancias que se tienen que cubrir para ir a estas actividades de servicios básicos ¿no? los derechos humanos por supuesto que también para nosotros es algo fundamental y dentro de nuestra agenda lo estamos promoviendo es decir nuestro proyecto no lo dejamos solamente en la parte medioambiental acciones climáticas sino también procurar que los derechos humanos se promuevan no solo hay una defensa sino también hay una promoción y difusión de lo que son los derechos humanos esto generando una oportunidad de inclusión nuestro proyecto esto es importante decirlo se convertiría como el primer geoparque binacional de América y el Caribe actualmente solo hay cuatro en el mundo en territorio europeo y nosotros seríamos el primero de América y el Caribe eso nos ha puesto en la agenda pues federal de ambos gobiernos tanto de Guatemala como de México ya les contaré un poquito más adelante y también las preguntas que quieran hacerme pues creo que será bueno lograrlo ¿no? La frontera humanizada como nosotros estamos previéndola es que estas actividades nosotros no buscamos que parar un flujo migratorio que tiene que ver con otras cosas buscamos aportar algo dentro del territorio para que la frontera humanizada se logre ese algo tiene que ver con los puntos esenciales que hablábamos de lo que es un geoparque como concepción holística y ya específicamente hay proyectos para cada uno de estos temas los cuales podemos abordar más adelante pues bueno les agradezco mucho me gustaría más interactuar con ustedes con sus dudas porque es un proyecto muy grande que tiene dos años que lo estamos trabajando donde pues están están suscritos ambos gobiernos pero no solo los gobiernos sino también la sociedad civil instituciones educativas institutos de investigación agencias de cooperación internacional y pues bueno les agradezco mucho gracias Jorge los evaluadores si quieren realizar alguna pregunta o si la audiencia quiere hacer una por favor déjenla en el chat y los evaluadores ya pueden comenzar a presentar o interrogantes perdón si estaban viendo mi pantalla seguimos si si la estamos viendo todavía quiero ver como la paro share la puedo parar desde aquí si hola Jorge hola yo soy Diana ¿qué tal Diana? desde Sinaloa qué maravilloso proyecto qué qué cosa tan bella él él este la iniciativa es gubernamental Jorge no no es de quién está está suscrita aquí por el colegio de ingenieros geólogos de México y por la sociedad civil un geoparque se tiene que conformar jurídicamente por la sociedad civil donde intercedan si es posible los gobiernos o instituciones externas pero lo que busca UNESCO es empoderar a la gente para que este proyecto lo tomen ellos perfecto y entonces la parte del ya tienen financiamiento de ambos países o siguen trabajando a pulmón ustedes no si hay un financiamiento para las actividades del desarrollo logístico sin embargo para las acciones en específico cabe decir que nosotros estamos en el último o en el borrador final del PDI de la CEPAL de la Comisión Económica para América Latina donde en este planteamiento de desarrollo integral de Centroamérica y el sureste mexicano estamos suscritos como la única iniciativa de acá de Chiapas para recibir fondos y entonces aplicarlos para las acciones que creemos pertinentes estamos en eso y además nos hace ratito la parte ambiental pues es muy es poco financiada y tú sabes que sin decir muchos nombres este estos tiempos no son para el ambiente ustedes nosotros somos los que estamos para el ambiente es tan importante iniciativas como las que nos han presentado y la de ustedes que es binacional es es este tan importante que sigan adelante y ya sé que se los han dicho mucho y yo quiero decírselos también porque yo no se los he dicho no que no se rindan he visto crecer algunos movimientos por aquí que no existían y Fernando lo puede decir este en este en este país en el norte donde tan agringados que están y que hay muchas cosas que no son tomadas en cuenta y el ambiente es uno de ellas mis felicitaciones estoy más que apantallada por el trabajo que han hecho el trabajo ya con las comunidades y bueno quisiéramos saber más de ustedes muchas felicidades gracias ok gracias si no hay alguna pregunta que quiera hacer otra persona hola jorge najida yala otra vez te felicito me dejaste con la boca abierta la verdad estoy muy impactada y te voy a confesar que me siento un poco mal cuando hablas del término de frontera porque tristemente pensamos en la frontera con Estados Unidos no sé si a alguien más le pasó eso cuando él empezó a hablar de frontera pero digo desgraciadamente pensamos más en la frontera con Estados Unidos y a veces olvidamos un poco la otra frontera que es mucho más importante por la biodiversidad que ustedes tienen te felicito por estar haciendo este proyecto es impecable de verdad me dejas con la boca abierta han hecho muchísimo estoy segura que no nos has platicado nada de todos los retos que has tenido pero ahí sí me gustaría preguntarte qué retos has tenido me imagino que todos porque yo sé y lo que ahorita platicamos no hay financiamiento lo sé y sé que se necesita eso pero ustedes lo han hecho sin dinero y lo han sacado a base de pura voluntad igual que se los dije a los demás no te canses no se cansen sigan adelante o sea de verdad ustedes son ese gran cambio que ya generaste gracias por inspirarnos a todos porque de verdad nos quedamos todos muy inspirados a mí me gustaría en lo personal compartir mucho tu proyecto por favor mándanos ahorita tus datos a ver de qué manera podemos por lo menos promoverte más y qué bonito saber de ustedes los felicito Jorge de todo corazón muchas felicidades gracias pues creo que el reto fundamental que yo puedo hablar como gerente del proyecto primero era creérmela porque empezamos a interactuar yo como joven con altas autoridades de los países y me tocaba por ejemplo hablar con el embajador de México en Guatemala o con el presidente de Guatemala y uno como un humilde campesino pues a veces hay que creérsela que tiene intenciones de ver que las cosas funcionen cuando los tomadores de decisión pues nos apoyen y si no existe el caso porque nosotros se reían de mí porque yo traía mucho esta frase de sumar voluntades sumar voluntades lo único que yo pedía en las reuniones era la voluntad la voluntad que nos escucharan la voluntad de que pudiéramos hacer algo en el territorio la voluntad que ambas cancillerías tomen el tema y en el camino se fueron sumando gentes y nosotros esperaríamos quisiera si ustedes me lo permiten estamos pensando que para el siguiente año esperamos que las condiciones vayan mejorando pero nos gustaría invitarlos aquí a los jóvenes Tacaná significa casa de fuego en la lengua mam y como geoparque pensamos que esta casa de fuego sea una casa que verdaderamente como el ave fénix que haga resurgir esas voluntades en nosotros por el desarrollo y queremos lanzar una convocatoria de una vez compartirles esta idea para recepcionarlos allá tener una serie de actividades allá en nuestro territorio que permitan el involucramiento de ustedes porque lo que más necesitamos creo que el mayor reto que yo tengo es transmitirle esto a ustedes para que una vez que ya lo tomen el proyecto siga y no le pertenezca a nadie más que a la gente ese es el mayor reto que ustedes lo tomen como propio y me refiero a ustedes todos bienvenidos entonces por ahí les dejé mi email geoparque tacaná arroba gmail punto com me pueden escribir y vamos viendo esto de que recibirlos acá con un buen pozol y con mucho calor yo voy a ser feliz de ir es hermoso por favor muchísimas gracias ya que pase todo esto tenemos que hacer un gran evento de pop para que tú sientas el apoyo de todos de verdad es un súper proyecto que bueno que lo estás haciendo y vas a tener todo el apoyo de pop no estás solo somos mucha gente la que te vamos a apoyar eso es correcto y hasta desde acá desde Venezuela con Juvive claro excelente tu proyecto Jorge y bueno vamos a continuar vamos a darle la bienvenida ahora a Alejandro Martins creo que está por allí él está presente en dos proyectos sin embargo está este equipo ellos son de la Universidad Tecnológica del Centro de UNITEC está conformado por Ivánis Gianfranco Isabela Gabriel María Alejandra María Ocio Ricardo Elena Giancarlo y Alejandra Moreno adelante Alejandro tu proyecto se titula Recolección de Alimentos e Insumos Médicos para las Comunidades Venezolanas aló buenas tardes ¿me escuchan? sí copiado te escuchamos estoy quedando con el teléfono tranquilo adelante bueno como mencionó usted profesora mi trabajo se titula ¿verdad? este como usted mencionó para ayudar a las comunidades más afectadas en el estado de Carabob de las cuales delimitamos solo que creo que no lo mencionó porque se entrecortó un poco ahí vamos a hacerlo hacia el asilo San Martín de Porres que queda ubicado en Aguanagua ¿verdad? aquí mismo en el estado de Carabob para los que no conocen cerca de la universidad este de Carabob voy a compartirles aquí ¿verdad? mis diapositivas ahí están si las pueden visualizar ok ¿verdad? ok no es un misterio ¿me escuchan? sí 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 ok bueno no es un misterio que la situación en Venezuela con lo que tiene que ver con los servicios la alimentación y todo ese tipo de cosas ha sido un problema que viene arrastrando y bueno agudizándose más que todo los últimos los últimos cuatro años ¿verdad? a partir del 2016 la crisis se agudizó este drásticamente ¿verdad? entonces planteamos los siguientes objetivos construir una alianza con Fundación DACA este Fundación DACA ¿verdad? ya ha estado preocupada de este tipo de situaciones por los que ha llevado este tipo de de ayudas de caridad hacia los distintos asilos que se encuentran en nuestro estado incluyendo los orfanatos para los niños ¿verdad? planificar una estrategia que permita la recolección de alimentos e insumos para los ciudadanos del asilo Martín de Porras como les mencioné concientizar acerca del estado decadente en que se encuentra el asilo yo hace un par de años tuve la oportunidad de ir al asilo por cuestiones de labores sociales en el colegio y bueno la verdad que la situación en ese momento era muy precaria cuestión que no debería ser así y promover la agricultura claro está aquí muestro una estructura de costos ¿verdad? de los servicios que estamos planteando presentar ¿verdad? este médico presente de adultos y psicólogos no van a tener costos porque son personas que llegadas a mí ¿verdad? que me confirmaron que ellos no iban a cobrar su servicio este médico presente de adultos era un neumonólogo conocido aquí en el estado que lo voy llamando Alejandro Farage el familiar mío en cual me confirmó que no va a realizar ningún costo por eso psicólogo es cercano de nosotros igualmente él va a estar realizando terapias porque sabemos que los abuelos de los asilos a veces los abandonan o tienen tiempo de seguir a sus familiares situación por la cual a veces se sienten solos distintas cuestiones ¿verdad? entonces llevar a un psicólogo para que pueda ayudarlos en esos momentos de verdad que este ayudaría mucho este además de esto como se los he mencionado en reiteradas ocasiones la situación en Venezuela con los alimentos es muy precaria y la producción ha disminuido drásticamente por lo cual este vamos a traer este productos importados en Estados Unidos principalmente a través de la tienda de Samsung donde tiene tiene precios de verdad muy buenos donde se pueden traer alimentos en grandes cantidades para estas personas aproximadamente hay 34 vuelos ahorita en el asilo San Martín de Porra el costo por envío detallo que el pie cúbico porque detalla en armazen marítimo el pie cúbico hasta los momentos no se sabe la cantidad precisa pero se espera que no exceda de 34 dólares algunos preguntarán que por qué en dólares debido a que la moneda de Venezuela se ha ido devaluando con el tiempo y de verdad que hacer una tabla de costos en Bolívar que es la moneda local de nosotros este no va a servir de nada porque les puedo decir un precio y ya al día siguiente tengo tendríamos otro ok los resultados esperados es disminuir el índice de hambruna en nuestro país a partir de la concientización que realicemos en el asilo verdad este porque es un momento especialmente en estos tiempos donde tenemos que concientizar aún más a nuestro país de que hay personas en que se encuentran en situaciones de decadencia aún peor de lo que uno piensa verdad déjenme ver si consigo la imagen aquí tenemos la imagen cuando la fundación DACA un tuit que guardé la fundación DACA hizo ese tipo de entregas prácticamente eso es lo que buscamos hacer con DACA realizar ese tipo de entregas principalmente en estos momentos al asilo San Martín de Porres próximamente planearemos no es que vamos a dejar nada más un solo asilo próximamente planeamos hacer otras visitas a distintos asilos inclusive a las casas o hogares donde estén niños en orfanato todo ese tipo de cuestiones con el simple hecho de concientizar de la situación que atraviesa nuestro país porque de verdad uno piensa que porque no todo se ve en los noticieros hay muchas cosas que se ocultan y de verdad que la situación es mucho más grave de lo que uno puede ver en las redes sociales entonces por eso la idea de este tipo de proyectos para poder promover la concientización y bueno más que todo ese es nuestro trabajo las actividades que vamos a realizar son estas o sea las vengo mencionando crear conciencia del estado en el que se encuentra en nuestro país con respecto al hambre de los venezolanos organizar recolecta de productos nosotros vamos a traer productos importados como te lo mencionamos y además vamos a hacer este recolecta ¿verdad? sobre para cubrir también ese tipo de gastos además es con fundación DACA que también nos pueden ayudar a cubrir ese tipo de gastos porque no es que vamos a realizar una pequeña inversión una pequeña inversión de 100 dólares en alimentos que se le pueden acabar de un día a otro obviamente que no van a ser alimentos que perduren y a partir de eso claro se puede crear no solo la alianza con fundación DACA sino también con las iglesias para nosotros poder seguir llevándole este tipo de suministros a los ancianos porque ya como conocemos en este tiempo de crisis de pandemia son el sector más vulnerable en cuestión del COVID queda un minuto y bueno con eso no ya con eso concluyo ok gracias Alejandro por tu exposición disculpe me escuchan si me estás escuchando ok gracias por tu exposición interesante propuesta e idea que tiene vamos a ver si el jurado tiene alguna pregunta cabe destacar que como bien dijo Alejandro la situación de Venezuela no es lo que muchos creen y para hacer cálculos de costos es bien bien complicado porque los precios aumentan desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde puedes conseguir a las 8 de la mañana un precio y a la 1 ya tienes otro entonces hay variantes si alguno de los del jurado que tenga alguna pregunta o alguna fecha vamos a ver Alejandro te felicito son ustedes unos héroes yo creo que nunca hay que olvidarnos de donde venimos y esos son nuestros abuelitos y bueno pues para allá vamos todos y Dios nos da vida ¿verdad? te felicito son unos héroes sé que no le están pasando nada fácil de verdad wow me dejas con la boca abierta y todo el éxito del mundo ojalá mucha gente se sume con ustedes de verdad me dejaron con la boca abierta son muy inspiradores muy inspiradores los felicito gracias de ahí puedo agregar algo rápido adelante todavía dispones a lo que dijo la profesora sí porque este tipo de asilo este uno vamos a poner twitter que es donde se puede manejar mejor la información en cuanto a noticias y a todo eso este sale muy escasa la información acerca del del asilo ¿verdad? y yo como les digo yo se los digo por experiencia propia yo fui al asilo y de verdad que la situación fue muy este preocupante y de verdad que uno claro le da sentimiento porque ellos fueron por así decirlo una generación que marcó Venezuela o sea muchos extranjeros una señora que vino desde la guerra civil de España o sea en 1954 y claro que ha habido mucho en este país y de verdad que no se merece que atravesen por esa situación más que todo ahí va es así Alejandro y con este proyecto bueno culmino y tomo la palabra haciéndole un llamado a todas aquellas organizaciones que quieran apoyar este pequeño proyecto no solamente para el Estado Carabobo sino para nuestro país pues porque como bien lo dijiste no es una situación tan sencilla la que estamos viviendo pero bueno aquí estamos celebrando y vamos a seguir adelante y sé que vamos a seguir nos nutriendo y todos esos compañeros que están exponiendo hoy también nos van a apoyar ese jurado calificador también nos va a apoyar y bueno y seguiremos adelante como corresponde entonces bueno gracias Alejandro gracias nuevamente vamos al siguiente proyecto de también de acá de Venezuela que se llama ayudar proteger y empoderar veo a Michael Martínez conectado verdad le vamos a dar la palabra a Michael ese equipo está conformado también por Alejandro Martins Paula Corrado Luis González Ilia Palacio Oriana de Alessandro Manuel Machado y bueno Michael que nos va a exponer en este momento adelante Michael o Alejandro cualquiera de ustedes ayudar proteger y empoderar ok no no buenas tardes yo yo Michael Martínez este ok ok entonces nuestro proyecto es ayudar proteger y empoderar como dijo la profesora este mucho gusto buenas tardes gracias por la oportunidad este ok Latinoamérica logró posicionarse o sea para entrar en contexto logró posicionarse estos últimos años como una de las regiones con mayor cantidad de casos de violencia de género y discriminación en las minorías como la comunidad LGBT por ejemplo este entonces los cuales son temas no muy discutidos en las redes sociales son muy se podría decir que este divulgados las protestas y todo este tipo de problemas pero no sean soluciones o o sea no se expanden las soluciones entonces es necesario que problemáticas como estas sean discutidas y solucionadas considerando que estamos tratando con casos de vida o muerte este por ello nuestro proyecto estará enfocado en crear una fundación un refugio un sistema de apoyo a estas personas un sitio al cual dirigirse en busca de protección enfocado aquí en la ciudad de Valencia Venezuela este buscamos empoderar ayudar apoyar y resguardar este grupo de personas a través de una pequeña organización que cuente con un comedor con instalaciones donde pernoctar donde pasar la noche en caso de maltratos o abusos en el hogar en caso de las mujeres este atención psicológica en trato de maltrato psicológico y contacto directo con la policía en caso de abuso ya cosas muy serias entonces así mismo les ofrecemos oportunidades de trabajo dentro de la organización en pro de que la misma siga creciendo y se potencia a lo largo de tiempo a largo plazo entonces la posibilidad de continuar a iniciar sus estudios a través de alianzas también con universidades públicas porque esta se va teniendo en cuenta la situación que vive Venezuela entre política y social entonces los estudios son muy difíciles entonces apoyar a estos grupos que además de tener estas problemáticas particulares del país tienen esta discriminación este maltrato abuso entonces la fundación se encargará de eso en de apoyar el proceso de formación de dar las mismas oportunidades que cualquiera de nosotros en caso tenemos entonces en eso se basa nuestro proyecto entonces el objetivo sería crear una fundación refugio dirigida a las personas víctimas de violencia de género y pertenecientes a minorías sociales en Valencia con el fin de ayudarlas y de protegerlas y empoderarlas entonces el impacto de este de esta fundación está tiene un programa de rehabilitación y empoderamiento de dichos grupos sociales entonces representado con un beneficio social al motivar y al salvaguardar estas víctimas un beneficio económico a través de la producción que realizan estas personas y la recomendación del emprendimiento porque son capital humano que ha estado en las bajas no tiene el apoyo necesario que cualquiera de las demás personas tienen entonces estas personas serán ayudadas a ser reinsertadas a la sociedad a través de esta especie de casa hogar entonces ¿cómo queremos lograr esto? buscamos tener como aliados universidades públicas como la UNEFA Universidad de Carabobos que les ofrezcan la oportunidad de continuar con sus estudios en el caso de que la situación particular de cada uno de las víctimas no lo haya permitido o de iniciar simplemente su carrera universitaria o sea de tener su oportunidad entonces empresas universidades perdón como estas pueden ayudar a que ese proceso de formación sea efectivo y sea sano psicológicamente para estas víctimas entonces ¿por qué hace falta un proyecto como este? porque en Latinoamérica son pocas las entidades que de verdad resguardan tanto a las víctimas de feminicidios como a las minorías sociales entonces considerando la crisis económica nuevamente y social que atraviesa Venezuela es prácticamente imposible para las víctimas de actos tan atroces como la discriminación el maltrato psicológico y físico conseguir los medios para poder salir salir adelante con toda esa carga de problemas entonces la fundación se encarga de este tipo de fundación representa un pilar vital para las comunidades latinoamericanas del siglo XXI tal vez empiece con algo pequeño debido al presupuesto que como decían es muy difícil tener uno certero entonces con las condiciones actuales pero tiene todo el potencial de convertirse en algo grande e inspirador entonces muchas gracias este es todo el proyecto excelente Michael de verdad que los felicito y extiendo la felicitación desde acá vamos a ver si el jurado valador tiene alguna pregunta Diana Escobedo adelante hola Michael me gustó oír la la iniciativa de jóvenes para cosas tan importantes tan relevantes y el ahorita entiendo que es un proyecto ¿cómo piensan este conseguirla el financiamiento porque de al final para lo que ustedes quieren hacer necesitan cierto apoyo como estás hablando de una fundación ¿cuáles serían las acciones que quieren emprender para lograr el financiamiento y si tienen algún espacio físico que han visto porque si es un refugio necesitan un espacio ¿qué es lo que han visto? ok este si eso es un tema porque conseguir el refugio es un tema eso está en proceso este el presupuesto también pero este ok ¿cómo ¿cómo queremos lograr el el financiamiento? pues este lo principal nosotros al a la situación en particular queremos hacer algo sencillo pero con mucho potencial o sea no queremos complicarnos tanto debido a que no o sea no podemos este cargarnos exigirnos tanto entonces comenzar con algo simple como conseguir alianzas de las universidades darle la oportunidad a estos estudiantes a estas personas que puedan seguir con ese proceso de tránsito de de formación sano o sea ofrecerles un sitio con este refugio cuando tenemos el sitio el lugar ofrecerles un ambiente familiar donde ellos puedan desenvolverse como personas este independientemente de su de su género de su ideología de su creencia de sus gustos este las acciones también una de las acciones importantes que es la creo que la única que quiero quiero resaltar además de de ofrecerles estas oportunidades de desarrollo de concientizar de explicarles a las nuevas generaciones esta nueva sociedad que se está formando en el siglo 21 de concientizar a los adultos de dar charlas conversatorias en este sitio crear una comunidad que avance este en esos temas que no nos quedemos estancados porque para ser sinceros este Venezuela está un poco estancada a nivel social entonces concientizar a la población este puede ser un paso muy grande en este largo proceso porque lo vemos a largo plazo entonces esa sería la la tónica de la fundación muy bien gracias Michael lo que yo puedo sugerirles es que den pasos chiquitos que vayan andándose vayan organizando objetivos pequeños para poder para poder este alcanzar el sueño que tienen que la verdad si no si ustedes no se rinden o si ustedes buscan un objetivo muy grande va a ser muy complicado en la situación en la que están pónganse objetivos pequeños primero y sobre eso van sobre el segundo sobre el siguiente este ojalá que podamos tener las noticias de que ustedes están avanzando y bueno pues este como sigan comunicando y sigan soñando porque de los los al final las acciones son están hechas de sueños muchas felicidades Michael a ti y a tu grupo es así a ninguno que tenga otra pregunta u otra otro comentario yo realmente les digo como se lo digo siempre a muchas personas insistir persistir y resistir y nunca desistir eso es lo más importante y esto va con todos los que están exponiendo el día de hoy bueno si no tenemos ningún otro comentario María Ángela nada más quería preguntar cómo nace tu proyecto adelante Michael cómo nace tu proyecto te felicito por este proyecto muy bonito que padre por preocuparte por el tema de la salud mental y más en este mundo en el que todos estamos bien ocupados todos tenemos cosas que hacer aún ahorita con la pandemia tenemos muchos grupos muchos chats mucho internet y no nos preocupamos por el estar en contacto con los demás te felicito por ser tan empático muchas felicidades y a mí solo me gustaría que me digas cómo te nace esa idea cómo nace cómo surge este proyecto gracias este bueno principalmente salí en grupo no fue idea mía solamente salí en grupo este y bueno es más que todo por los recursos no es por por no poder este de cómo se se me oligó esta palabra disculpe como tener los recursos necesarios básicamente eso de poder hacer otros proyectos entonces buscamos la manera de apoyar ya sea en lo social en lo ecológico lo que sea entonces en lo social lo factible cómo podemos apoyar nosotros un movimiento tan importante como este y surgió la idea nada más o sea Venezuela es uno de los países por ejemplo yo en lo personal no he visto que se haya metido de lleno en esta iniciativa entonces por qué no empezar nosotros este entonces decidimos hacerlo así ok muchísimas gracias Michael continuamos con el siguiente proyecto ella es Bianca Isabel Orqueda Flores y su proyecto es titulado la casita cultural articulación de mujeres indígenas del Paraguay adelante Bianca muchas gracias María saludos desde Paraguay muchas gracias por la oportunidad saludos a todos los que están aquí este proyecto es basado a una casa cultural arte y refugio sería para mi comunidad soy paraguaya indígena y baché hablo el idioma y soy cantautora escribo mis propias canciones y comencé este proyecto ya el año pasado ya que hicimos ya como que trabajar en esto y y ver si iba a haber una oportunidad para que mucha gente pueda ayudar verdad yo había tocado muchas puertas del gobierno de aquí de Paraguay pero ya que nadie me escuchaba me decía que era muy joven como para realizar este proyecto entonces me dolió muchísimo pero comencé haciendo con mi arte con mi música dije bueno voy a escribir mis propias canciones en el idioma y a través de mis entrevistas a través de todo esto quiero contar mi proyecto que es esto de la casita cultural de arte y refugio que sería instalado en mi comunidad está en proceso de buscar un terreno tengo el apoyo de mi gente del líder de mi comunidad tengo apoyo de mi equipo de acá de la ciudad de Asunción tengo ya recibí muchas donaciones de guitarras y otros instrumentos entonces lo que queremos es construcción una sería como una bioconstrucción sería que por el tema del ambiente cuidar más esto y poder recuperar nuestra nuestra cultura también el idioma queremos dar clases de Nibajlé para reforzar más porque últimamente como que yo tengo mucho miedo de perder el idioma también porque es algo nuestro es algo que no quiero que que se acabe no quiero que es como que ya desaparezca eso entonces estoy luchando para poder abrir esta casa cultural que sería en mi comunidad y aparte de eso dar clases de guitarra que los niños no paguen porque yo sufrí muchísimo de niñez también siempre quise aprender también guitarra cantar y tener una oportunidad también como para mostrar mi talento y a través de la música poder ayudar también a otros entonces ya tengo 21 años y estamos realizando este proyecto es algo que me llena de orgullo poder ayudar especialmente a los niños de mi comunidad poder darle esta oportunidad de que puedan a través de la música puedan ser alguien también y poder darles valores como enseñarles lo que es el mundo también lo que es realmente el mundo y que a través de eso puedan luchar y puedan hacer muchas cosas puedan estudiar ir en la universidad van a poder leer también muy bien porque lastimosamente también en la escuela muchas veces no nos enseña eso nos enseña como lo que necesitamos es a veces saber qué es este tema de como que es hablar de de esta palabra que es muy fuerte para muchos hablar de de la sexualidad que sería algo que los padres no quieren dar o enseñar de cómo es cómo cuidarse también entonces en la casita cultural queremos dar también eso enseñar tengo muchos amigos que están dispuestos a ayudar sin recibir nada a cambio tengo profesores ya que quieren enseñar piano clases de canto lo que estamos pidiendo es la construcción nomás y después vamos a estar abriendo ya las puertas el próximo año y esto es todo estoy muy nerviosa y estoy muy contenta por poder para por poder presentar este proyecto y a través algo muy importante que quiero dar también es mientras las madres llevan a sus hijos en la casita en la casa cultural ellas pudieran reunirse puedan reunirse y hablar y hacer un proyecto como plantación y a través de eso tener ya algunas lavarropas para que ellas puedan llevar su ropa lavarlos allí y el uso de agua queremos como que se dice limpiarlo filtrarlo sería esa palabra y para la para como es cultivar estas plantas que son nuestros que son ybarle queremos en la casita también tener un jardín en donde podamos tener todo la parte huerta sería y tener se dice en mi idioma son frutas de mi comunidad que son muy y eso también queremos tenerlo en la casita queremos de todo un poco y para que los niños se sientan amados especiales porque eso para mí lo son ellos son muy importantes para mí especialmente las abuelitas de mi comunidad estamos recibiendo donaciones de ollas comida no perecedero porque hay mucha como en todo el mundo sufrimiento también hambruna muchos por falta de electricidad y muchos por falta de ayuda del gobierno también entonces comencé esto sin la ayuda de nadie yo quise comenzar este proyecto cantando y haciendo conocer mi cultura y a través de mi música por contar este proyecto porque es algo que no va a ser para mí sino para mi comunidad y especialmente para los niños no sé si me expliqué más o menos cómo queremos este proyecto realizarlo sí eso no sé si muchísimas gracias Bianca de verdad felicitaciones me encanta demasiado el proyecto si alguien de los jurados evaluadores quiere hacer alguna pregunta Diana Escobedo levantó la mano Bianca nerviosa dices que estás orgullosa deberías estar por este maravilloso maravilloso proyecto se nos fue Bianca no la veo ya no estoy aquí estoy aquí qué maravilla y que nadie te diga que eres demasiado joven luego nos volvemos demasiado viejos o demasiado miopes o demasiado malentonados ¿no? este nadie sí realmente sí es así muchas gracias Diana ahí van a compartir las fotos de hace unos años ya comenzamos a enseñar a hacer tipo eventos día del niño compartiendo un día normal también dando cantando con ellos pintando con ellos y preguntándoles cómo están en sus casas los abrazamos le decimos te amo mucho te queremos eso es muy importante eso es lo que yo siempre quise recibir desde muy niña también eso porque en la cultura en sí es muy cursi decir te amo dar un abrazo ¿verdad? pero ya estamos como muy actualizados ya tengo 21 años y a los 13 años recién aprendí a decir te quiero ¿verdad? gracias y dar abrazos ¿verdad? porque eso es lo que realmente como fui niña también siempre quise eso y queremos darlo eso también para los niños que sepan que ellos son muy especiales también y que ellos pueden que ellos pueden mostrar lo que tienen ahí dentro que están como queriendo sacar eso son muy inteligentes son geniales bailarines cantantes realmente hay mucho mucho talento en mi comunidad y eso es lo que quiero que ellos puedan a través de la casita ellos puedan sacar todo lo que ellos tienen y poder mostrar al mundo también pues va a ser una gran casa y quiero preguntar pues has estado tocando puertas y seguramente ya has movido decimos en México has movido le has movido el tapete a mucha gente seguramente ¿cómo va eso? ¿ya tienes dónde? ¿dónde podrías construir? ya hay así mismo ya tenemos un lugar ya tenemos pero lo que siempre es falta alguien que nos pueda ayudar para construir ya la casa no queremos usar materiales que puedan dañar también el ambiente y queremos hacerlo como una un bioconstrucción sería que algo va a ser único y queremos ser el ejemplo también para otros otros institutos otros colegios que es lindo también eso de poder construir así y cuidar el medio ambiente también y habían fotos también que si podrían compartir también para que puedan ver de que estuvimos trabajando también hace unos años atrás estuvimos trabajando con mi equipo con este tema de comenzar comenzamos debajo del árbol de mi casa comenzamos a trabajar con jóvenes que tienen que quieren ayudar también como yo soy como que lideresa también de los jóvenes que quiero que ellos luchen también y que no paren porque nosotros somos importantes nosotros podemos también y me sorprendí que hay muchos jóvenes aquí también que quieren es increíble los proyectos que están presentando realmente admiro muchísimo también sé que no es fácil y vamos a seguir adelante igual y el próximo año quiero comenzar debajo del árbol de mi casa también dar mis clases gratis de guitarra así comenzar y que sea lo que lo que venga y sí estoy muy contenta por esto una pregunta más están constituidos como una asociación o algo para que puedas recibir donativos o algo yo como Bianca yo como Bianca Orqueda personalmente yo lo había bueno a través de mis entrevistas sería como cantautora ahora yo cuento mi proyecto y la gente postea reenvía entonces ponen mi caja de número de caja de ahorro y ahí ellos puedan donar lo que sea o si no me escriben me envían las guitarras así en mis páginas de Facebook e Instagram entonces ahí recibimos ayuda de personas extrañas pero de buen corazón realmente y en eso ahora mismo no estamos en ninguna organización sería estamos algunos jóvenes que el grupo se llama OJIP jóvenes indígenas del Paraguay que estamos trabajando este es este es mi equipo también en mi comunidad vinieron dos personas que quisieron apoyar también esto e hicimos este evento el día del niño este casi son todos mis primos y otros amigos también que estuvimos trabajando para que los niños puedan sentirse bien también y que tuvieran un día súper lindo como por el día del niño verdad este son este es mi equipo del Chaco de mi comunidad y son todos de buen corazón y quieren dar algo que nunca recibimos también desde muy niños verdad y entonces para mí realmente es importante esto de poder decir a los niños que son muy importantes y que valen muchísimo y que estamos acá para apoyarlos y dar lo mejor de cada uno de nosotros si pueden ver las fotos hay muchísimos niños muchísimos niños realmente hay como 700 niños en la en la primaria y aquí es mi casa debajo del árbol esto fue en invierno y estuvimos haciendo programando algunos para poder ir en cada comunidad también y no solo en mi comunidad sino también en otras comunidades también hacemos eso y es algo que nosotros lo hacemos sin que nadie nos pague nada nos dé nada porque eso salió del fondo de nuestro corazón entonces ahí salió este proyecto de poder tener ya nuestra casita y ahí poder ayudar a otras comunidades también no solo en mi comunidad sino en otras muy bien muy bien dejo para que alguien más haga preguntas o comentarios ok muchas gracias vamos rapidito con Najid Ayala que tiene una pregunta y continuamos porque el tiempo está contado ok te felicito Bianca me tienes sorprendida que bonita energía tiene que bonita luz eres una persona que brilla y hace brillar a todos los que están alrededor estoy segura que te ven muy bien y yo no te voy a preguntar algo yo te voy a pedir que nos cantes medio minuto para que no nos regañen una canción porque te queremos escuchar ok yo puedo hacer también claro tengo una canción y si pueden escuchar esta se llama te quiero mucho mamá para todas las madres espero que les guste te quiero decir amba hayan en goya am la ya ash t'ikrach yam nalent che ash la mimi Amén. 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 Qué bárbara. Pueden encontrarlo en YouTube, hoy alzamos, así que espero lo disfruten también. Muchas gracias, Naid, en serio, muchas gracias. Por favor, compártenos ahí tu YouTube, tu Facebook, lo que tengas para seguirte, qué bárbara. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias Bianca, cantas hermoso. Vamos a continuar con los demás proyectos. Gracias. El proyecto que vamos a presentar a continuación es de Melina Maldonado con su proyecto titulado Taller de Comunidades Indígenas Universidad Autónoma Indígena de México, México. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¡Fuerte y claro! Bueno, pues. Bárbara, yo soy una ciudad de Chaniahukech, en Aleia, en Thailand. Pumelina Maldonado, en comunidad de Lázaro Cárdez, una comunidad indígena, en Ahúmex, acá en Sinaloa. este pues mi proyecto va pues como les digo más allá, yo me metí primero les voy a explicar el por qué me metí a estudiar la carrera de sociología rural, ahorita pues yo soy una mamá de tres hijos tres hijos, una muchacha de 24, 21 y una niña de 12, pero yo amo mi comunidad, amo las comunidades en general y solo de ellas tengo el conocimiento empírico metí esta carrera para estudiarlas ya científicamente en mis comunidades las comunidades rurales ya que en mi comunidad este es una comunidad indígena donde no todos los miembros de ella son indígenas hay otras personas que que no son indígenas y que miro que no tienen la misma conectividad que nosotros tenemos ante la naturaleza ante el entorno que nos rodea entonces encima mi proyecto es como sensibilizar a este tipo de personas que viven dentro de la misma comunidad como ellos se conecten con la naturaleza se conecten con el mar que nos rodea con las islas que tenemos del Golfo de California y la Sierra de Navajiste que son regiones prioritarias para conservación y áreas naturales protegidas entonces aquí en si yo doy talleres de conservación platiquitas a niños de preescolar en primarias secundarias les hablo de cómo de el ambiente que nos rodea dónde estamos viviendo para que ellos conozcan y valoren cómo y dónde estamos viviendo y la importancia que tenemos el vivir dentro de una sierra y frente de áreas naturales protegidas darles a conocer la importancia que tiene nuestra bahía la contaminación que ella tiene ahí en fin hablarles del entorno en general y enamorarlos de ello de nuestra juya Ania como le decimos nosotros y de nuestra bahwa Ania en el en el dialecto lloreme somos lloremes mayos de acá del norte de Sinaloa y pues a mí me gustaría mucho en mi comunidad yo batallo a veces con escuelas o los profesores para que me den un poco de espacio de darles un tema a los niños de cómo deben separar la basura del por qué deben conservar su basura en la bolsita y buscar un un lugar donde donde depositar a veces ellos los saco de su rol de trabajo y no me permiten darles una platiquita un tallercito porque ya ellos los saco de sus actividades entonces yo los reúno a mi casa a veces en un tejabán en la orilla debajo de una palapa o así y ahorita mi 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 meta mi proyecto es cómo cómo tener un espacio donde yo pueda juntar los niños los jóvenes y poderlo hacer una casita un espacio una escuelita como de educación ambiental y aparte de ambiental que conozcan y se enamoren de la cultura que les rodea también pues ese en sí a lo mejor es un proyecto no sé más chiquito que el de otros pero como yo siempre he dicho eh piensa global actúa local yo quiero actuar donde me toca primero para poder extenderme a más personas o a otras comunidades pero en sí a mí me toca empoderar mi comunidad y empoderar mi gente y enamorarlos del entorno que nos rodea muchísimas gracias y por supuesto que no es un proyecto pequeño a veces con pasos pequeños se llegan a metas demasiado grandes así que sigue así y verás que cumplirás todas tus metas ahora vamos con la sesión de rondas y preguntas tenemos preguntas de Diana Escobero ¿qué puedo decir Melina? si yo tengo el gusto para todos ustedes de conocerla y de tenerla como aliada en mi trabajo todos los días me siento muy emocionada profundamente emocionada de verte en un foro como este ella es ama de cara y hace muchos años cuando yo empezaba también a trabajar en esa zona yo tengo 30 años porque empecé desde el kinder a este acto eso es una broma ¿no? empecé muy joven y hemos coincidido ahí y coincidimos ahora ella es mi inspiración en la lucha de conservación de su junia aña porque me ha inspirado como investigadora a tratar de conservar con todas mis fuerzas el medio que nos rodea y su bahía su bahía de Oguira que es lugar hermoso en Caíta Melina es una es una ama de casa decía de una comunidad que hace mucho más de lo que dijo ¿no? porque se ha comprometido inclusive hasta con acciones legales la he visto la he visto aprender también a trabajar el material que el mar les da y tienen una una un taller de artesanías de de este de conchas y de otras cosas y ella junto con otras de sus hermanas yoremes han han este hecho un pequeño taller ¿no? este para para empoderar a las mujeres es mucho más Melina de lo que de lo que dijiste hoy y y la verdad es un gran orgullo saber que que nos hemos convertido en hermanas ojalá yo pusiera a ser yo soy yo soy yoreme yo no soy yoreme pero me encantaría pertenecer a tu a tu etnia que tengo que tengo sangre también como como sinaloense del norte y que maravilla sigue sigue adelante Melina sigue adelante porque inspiras inspiras tú no hay acción pequeña y has inspirado a mucho de tu gente y has inspirado a muchos de los que te hemos visto trabajar un abrazo muchas gracias doctora Diana es recíproco el cariño y sentimiento que tenemos y como dice usted usted ya está dentro de nuestros territorios indígenas usted es parte de porque para ser indígenas somos tres tipos de indígenas los que nacimos de linaje los que nacimos por los que estamos por nacimiento perdón y los de adopción así que usted si no es de linaje si no tiene a lo mejor por ahí sangre que le corre de la etnia tiene el nacimiento y tiene la adopción de nuestro municipio de Aume pues es un municipio lloreme cien por ciento muchísimas gracias Melina si alguien más tiene alguna pregunta muchas felicidades Melina te felicito qué privilegio que te sientas orgullosa de tus raíces es muy bonito escuchar eso de verdad te felicito de verdad se me enchina la piel de escucharte qué bonito aparte imagínate siendo mamá con todo lo que se te viene ahorita en casa y ya se te vino de los niños en casa estudiando y todo y que te des el tiempo de verdad te felicito eres una mujer bellísima eres una mujer única sigue así de verdad te felicito ojalá de verdad haya mucha gente como tú te felicito y ahora quiero que me digas qué te inspiró para hacer todo esto cómo te nace la idea de empezar a capacitar de empezar a educar de empezar a hacer algo por los demás y llevarlos a lo que tú nos das a todos porque bueno esto nos impacta a todos si tú educas si tú educas a uno nos educas a todos claro que sí esto nació hace que le digo 12 años yo anteriormente hacía artesanías con una hermana que ahorita es enfermera ella desde niña pues utilizaba los recursos que el mar arrojaba como el coco la basura el exceso de conchas y hacía pues artesanías para sobrevivir yo desde niña pues aprendí edificio y mi papá fue mi mayor inspiración en eso porque mi padre era un depredador de tortuga marina mi papá ahorita tiene 77 años también hago eso monitoreo la tortuga marina en la bahía de Oguira para estudios de las mismas este mi papá hacía esto y a mi mamá le encantaba la tortuga marina se la comían porque pues eran usos y costumbres o arraigos que ya tenían de que pues era un alimento de la tortuga entonces mi mamá enfermó de cáncer de estómago enfermó y desde mi papá mi papá no sé cómo averiguó investigó el caso de que él llegó a la conclusión que a lo mejor por consumir esta especie después supo que la bahía de Oguira le caían los desechos agrícolas industriales de la ciudad de los Mochis de Juan José Ríos y un fin de desechos que caían a nuestra bahía entonces mi papá dijo debemos hacer algo para que la gente sepa sanear cuidar la bahía y que no se enferme después de de que mamá falleció y así mi papá dejó de comercializar de vender la tortuga y se volvió en pro de la conservación de la misma y de cómo sanear la bahía de cómo sanear las islas perdón pero me me provoca algo de sentimiento platicar y es así que primero empezamos pues empezamos nosotros como familia y ahorita yo es un grito desesperado el que tengo con mi comunidad de que si somos una la comunidad unida podemos hacer mucho mucho por cuidar nuestra bahía por sanearla por quitar las amenazas primero que tienen paso a paso si se puede nosotros nos la llevamos limpiando islas sacando basura como podemos bajamos recursos a veces por medio de la CONAM que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pero se acaba ese recurso y nosotros seguimos con nuestros propios recursos hacerlo ahorita lo que último he estado haciendo es que las tortugas que saco y ya viene el biólogo Alan Zavala decidir y las marca me las deja para yo liberarlas entonces le hablo a gente trato de juntar niños de explicarles la liberación y contacto gente de los mochis que quiera venir a mirar la liberación y dejar alguna cuota algún recurso para comprar gasolinas y nosotros seguir yendo a las islas a limpiar y pues esta fue mi mayor inspiración o lo que nos tuvo que pasar para poder valorar o conocer o investigar lo que estábamos haciendo más ok me dejas con la boca abierta déjenme nada más terminar wow te felicito de verdad que bonito gracias por compartirnos tus sentimientos y qué bonito que no nada más te hayas ocupado de ponerte a estar triste sino obraste actuaste me dejas con la boca abierta estamos haciendo un proyecto muy bonito aquí en Tamaulipas con Cinema Planeta porque vamos a hacer una película de tortuga de tortuga marina es una tortuga lora y le vamos a poner a uno de los personajes que rescatan tortuga le vamos a poner Melina eso yo me comprometo contigo muchas gracias ok muchísimas gracias Melina encantadora tu propuesta vamos a continuar con el próximo proyecto que es de Manuel Parra con su proyecto titulado vitrina ecológica un concepto para aprender a vivir en armonía con la naturaleza fundación fundeico venezuela tendremos un video de esto con la naturaleza Gracias. Un saludo de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Fundeico de Venezuela. Nuestro agradecimiento al Movimiento Pop Internacional por permitirnos participar en este prestigioso evento. Este trabajo será presentado por el director del proyecto, el ecólogo Nelson Parra, con la participación de los jóvenes Natacha Chaverín, Daniela Pereira y Manuel Alejandro Parra. Esperamos que el mismo sea del interés y completo agrado de todos. El origen del cambio climático es un tema muy controversial. Sin embargo, a nivel de la comunidad científica, prácticamente hay un consenso en que las emanaciones de gases de efecto invernadero, en especial el CO2, que se han incrementado desde la época preindustrial hasta la fecha, es el principal causante de esta situación. Bueno, revertir ese proceso hacia los niveles de CO2 que existían en la época preindustrial es el reto más grande que tiene la historia de la humanidad. Nosotros esperamos que con el proyecto de vitrina ecológica y la juventud que nos acompaña en este proyecto, logremos hacer un aporte importante en revertir este proceso y ponemos todo nuestro empeño en ello. El proyecto de vitrina ecológica nace de la experiencia vivida por sus autores durante años en diferentes estaciones experimentales. Como pueden ver acá, de ahí nacen estos seis módulos referenciales. Con la implementación de estrategias de marketing verde, colaboraciones de voluntariado y estudiantes universitarios, el proyecto evoluciona y salen módulos accesorios como es el caso del museo, áreas culturales, áreas comerciales. Eso nos da como resultado un hermoso complejo arquitectónico que van a ver a continuación. Gracias por ver el video. 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 La vitrina ecológica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El parque. Gracias por ver el video. Nos queda. Gracias. El parque. Gracias por ver el video. 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 ¿Ahí se oye? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? No nos vamos a ver explicitly? Nos nos sabemos. ¿Cómo se ve? Por lo tanto, ¿is o menos? ¿Se ve? Entonces, estas fuentes se diferencian de los combustibles fósiles principalmente porque hay mucha diversidad, hay abundancia, hay potencial de aprovechamiento en prácticamente cualquier parte del planeta, para unas o para otras sabemos que tenemos varias vertientes de las energías renovables, pero lo que principalmente las caracteriza es que no producen gases de efecto invernadero. Sabemos que los gases de efecto invernadero son causantes directamente relacionados con el cambio climático y además estas fuentes no producen emisiones contaminantes. Eso es como de la parte general, ahora si nos vamos a la parte económica, también sabemos que las energías renovables se considera que tienen costes que evolucionan a la baja de forma sostenida. Entonces, caso contrario a la tendencia general que están siguiendo ahora los combustibles fósiles, que pues están al contrario, están aumentando sus costos de producción. Entonces, actualmente se considera que el crecimiento de las energías limpias, que es como también les llamamos, es imparable y eso queda reflejado en las estadísticas aportadas por la Agencia Internacional de Energía. Las estadísticas del 2015 señalaban que estas fuentes renovables ya se considera que son la segunda forma de producción más grande en el planeta. Solo está siendo superada por el carbón. Entonces, estamos hablando de que realmente es algo que está creciendo de forma descomunal. Entonces, específicamente hablando de la energía eléctrica, pues la Agencia Internacional de Energía dice que la demanda mundial de electricidad va a aumentar un 70% de aquí a 2040. Bueno, era de 2020 a 2040. Entonces, se considera que las economías emergentes son las que van a ir aumentando más su demanda de energía. Y en este caso, ¿cuáles son las economías emergentes? Pues India, China, África, Medio Oriente, Sureste Asiático e inclusive podríamos considerar a México dentro de ellas. Ahora, en el plano de las energías renovables tenemos varias fuentes y tenemos a la energía solar, que es una de las energías que ha estado en mayormente creciente, que ha tenido más desarrollo y que se considera más competitivas. Los sistemas solares de concentración representan una alternativa renovable ante el consumo de combustibles fósiles, específicamente para la generación de calor de alta temperatura en los procesos industriales. Se considera que dos tercios del consumo energético de la industria no es en forma de energía eléctrica, sino en forma de energía térmica. Entonces, la energía solar puede generar esta energía de forma limpia y además económica. Además, el consumo final de energía térmica en el sector industrial a nivel mundial, ya hablando, es inclusive mayor que de energía eléctrica. Entonces, estamos hablando de que realmente si nosotros encontramos la manera, suponiendo que no se haya encontrado, si nosotros encontramos la manera de utilizar la energía directamente en forma de calor, vamos a hacer muchísimo más rédito. Habla es que si utilizamos la energía primero como electricidad y después la convertimos en calor, que si nos vamos a la termodinámica, pues ahí estamos perdiendo mucha eficiencia. Y es por eso que la mayoría de los procesos convencionales que hacen esto, como las calderas, pues tienen eficiencias un promedio del 54% y llegan a ser no más del 88%, precisamente porque estamos perdiendo mucha energía cuando convertimos de energía eléctrica a calor. Inclusive, bueno, de acuerdo a mis clases de termodinámica, convertir, usar energía eléctrica para generar calor es la forma más contaminante y más costosa de obtener este calor. Entonces, pues dependiendo de la radiación del lugar, de la aplicación, el combustible que vayamos a sustituir, nosotros podemos tener periodos de retorno de la inversión que van a ir de los pocos a los medianos años. No pueden ser largos. Realmente, los tiempos de retorno de la inversión en plantas para generación de calor solar son mucho más cortos que para plantas de generación de electricidad. Esto por lo que ya les comentaba anteriormente. Entonces, bueno, esto es SHIB, plantas para generación de calor solar para procesos industriales, por sus siglas en inglés. Ahora, las tecnologías SHIB que se consideran maduras dentro del mercado actualmente, pues son los cilindros parabólicos, el fresnel lineal y el plato parabólico. Se podría decir que es una tecnología muy nueva, tan nueva que de hecho hay menos de 500 plantas instaladas a nivel mundial. O sea, si esto lo comparamos con otras fuentes, ya sea convencionales o relativamente nuevas, sí es una cifra significativamente menor. Algo muy triste, ya que, como se los mencionaba, es la energía más redituable económicamente hablando. Aquí quiero hacer una nota. A diferencia de los paneles fotovoltaicos, los colectores solares térmicos no proporcionan electricidad, como lo veníamos mencionando. Estos colectores funcionan convirtiendo la luz solar directamente en calor. Este calor es absorbido por un fluido, que puede ser desde agua, puede ser desde vapor o inclusive aceite térmico. Por eso es que estas plantas pueden funcionar para todos los procesos que requieran calor en altas temperaturas, porque no solamente van a funcionar hasta los 93 grados centígrados como un colector térmico convencional. Estas plantas pueden llegar hasta los 400 grados centígrados. Y hoy en día ya se están desarrollando nuevas tecnologías para que superen esos 400 grados centígrados. Entonces, realmente las temperaturas que nosotros requerimos, cuando hablamos de calor solar para procesos industriales, son muy superiores a los 200 grados que podemos tener convencionalmente con los colectores solares térmicos sin concentración. Aquí estamos hablando de colectores con concentración. Ahora quiero dar un poquito de datos. Bueno, le voy a bajar aquí un poquito por si quieren leer los parámetros que se utilizaron para el análisis. Lo siento es que apenas le estoy aprendiendo esto de presentar en cartel. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ya entrando un poquito en los datos, pues se requiere mayor cantidad de energía en forma de calor que en forma de electricidad. Ya estamos en ese entendido. Ahora, la demanda de calor industrial está en aumento porque están aumentando las actividades económicas, las actividades productivas. Entonces, así como va aumentando estas demandas en cuestiones económicas, en cuestiones industriales, también va aumentando el consumo de energía y en este caso la demanda de calor para la industria, para el sector industrial. Entonces, se estima un crecimiento del 1.7% anual aproximadamente, más o menos, de aquí hasta 2030. Entonces, estamos hablando de que realmente son tecnologías que se necesitan ir adquiriendo porque su aplicación está en aumento, está en crecimiento. No es algo que nada más vaya a llegar temporalmente. Es una tecnología que está llegando para quedarse. Ahora, actualmente tenemos un 90% de las demandas de calor solar que son, de las demandas que podrían ser cubiertas mediante calor solar, que son cubiertas por carbón, petróleo y gas. Entonces, ahí estamos hablando de un gran problema ecológico. O sea, si yo puedo satisfacer estas demandas a través de calor solar directamente, pues ¿por qué lo voy a seguir haciendo a través de carbón, petróleo o de gas, no? La oportunidad es enorme. Como se los mencionaba, actualmente ya hay un aproximado de 500 plantas industriales alrededor del mundo y estas plantas llegan a un aproximado de una capacidad instalada de 280 megawatts térmicos. Recordemos que hay megawatts de electricidad, megawatts térmicos, en este caso, pues esos. Mi pregunta aquí es, pues ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para comenzar a utilizar esta tecnología? ¿Por qué es que no se está haciendo tan popular como debería de ser? Es necesario aumentar los esfuerzos de comunicación para incrementar la conciencia sobre estas tecnologías. ¿Por qué? Bueno, pues porque más del 70% de los proveedores que se enfocan en estas tecnologías ya las consideran bastante eficientes. Y me voy a ir aquí muy rápido. Hay un mapa de viabilidad de plantas para calor solar que se hizo por el proyecto Payback en el 2017. México figura dentro de los proveedores calificados porque por sus características geográficas tiene todo el potencial para ser un proveedor a gran escala de plantas para generación de calor solar. Entonces, este calor solar directamente en la industria donde se puede aplicar, pues tenemos el caso del sector químico, alimentos y bebidas, tenemos la maquinaria, tenemos la minería, tenemos la industria textil, tenemos la industria de la madera, porque sin importar que nosotros requiramos temperaturas por debajo de los 150 grados centígrados o hasta los 250, 300, casi 400 grados centígrados, estos colectores tienen toda la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos aquí? Evaluar todos los softwares existentes actualmente en el mercado que permiten el cálculo de prefactibilidad económica? Porque sabemos que, o sea, nosotros a veces como ingenieros queremos mencionar todos los beneficios energéticos que algo va a tener, pero en el mundo real no funciona así. En el mundo real tenemos que hablar en dinero, tenemos que decirle a los inversionistas esto te funciona porque vas a recuperar tu inversión en tanto tiempo y porque es más reditable en comparación en otras fuentes. Actualmente existen un aproximado de 21 softwares en el mercado que te permiten dimensionar este tipo de proyectos y bueno, cada uno de estos softwares se especializa dependiendo de las tecnologías que existen e inclusive ya se han desarrollado unos que también te pueden hacer un análisis de cuánto te costaría ya en material inclusive dependiendo de dónde es la ubicación de la planta, cuánto te costaría hacer la instalación dependiendo de dónde se tienen que obtener los materiales. Entonces, eso se hace porque, como se los mencionaba, el uso de tecnología SHIPS es muy corto todavía, no se ha popularizado como debería y uno de los principales determinantes para esto es que no se conoce realmente la viabilidad económica que hay detrás porque la viabilidad técnica pues se puede simular muy fácilmente, pero inclusive cuando hablamos de viabilidad económica sabemos que hay distintas etapas del proyecto y que a veces antes de invertir en un estudio de mercado, en un estudio económico necesitamos tener un pequeño esbozo de si realmente el proyecto apunta a que va a funcionar y eso es en lo que se especializan estos softwares. Y bueno, ya como ya estamos en tiempo aquí les anexo el nombre de los softwares que se analizaron, son 21 y bueno, todos fueron analizados por mí bajo distintos parámetros. Les digo, es un proyecto muy grande, realmente no nos da el tiempo para mencionarles todo, pero se analizó desde la viabilidad, el enfoque, cómo se hacen los modelados matemáticos, cómo se hacen los modelados de energía y las corridas financieras, que es muy importante considerarlas. Ok, muchísimas gracias Karen, si alguno de los evaluadores tiene alguna pregunta. Hola Karen, te felicito, te felicito por tu proyecto, me dejas, wow, con la boca abierta. Quiero saber si has podido y ya instalar un software en algún lugar, o sea, si ya tienes visto en algún lugar que puedas aplicar todo esto que nos acabas de platicar. Me gusta mucho tu proyecto, definitivamente es el futuro y es el presente, como ustedes los jóvenes, pero es lo que necesitamos en muchos lugares donde tenemos las condiciones para tenerlo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Tamaulipas tenemos una situación geográfica privilegiada con el viento y con el calor. Entonces, a ver, platícame, ¿ya tienen ustedes donde poner a prueba lo que nos estás platicando? Lo que yo hice fue hacer un estudio, un caso de estudio, digamos, ya viendo un caso real, simulado por ingenieros, y lo que simulaban los softwares, y comparé distintas gráficas del comportamiento financiero que tenían, porque ahora sí que, pues el comportamiento técnico es, nosotros lo interpretamos, pero yo necesitaba el comportamiento, la corrida financiera. Entonces, lo que hice fue hacer un caso de estudio, realmente todo está en números, en estadística, es un análisis estadístico, ya llevándolo a la vida real, como que yo haya tenido ya la oportunidad de hacer una instalación de una planta SHIP. No, eso todavía no he llegado a esos niveles. Pero bueno, para allá se está tratando de apuntar a iniciando primero, pues, con toda la investigación. ¿Nos puedes compartir tus datos, por favor, para tenerlos? Me gustó mucho y me interesa. Bueno, los datos ya finales del estudio, esos todavía no los puedo compartir, porque forman parte de mi proyecto de titulación. Entonces, hasta que yo haga mi examen y lo defienda, los voy a poder compartir. Pero ya después, como eso ya va a ser ahora en este mes, pues ya de ahí yo creo que en enero, y para los próximos eventos ya voy a poder mostrar toda la información sin censura. No, tus datos, los tuyos, que nos compartas. No sé si tengas alguna red social o algo, o los tuyos. Ah, sí, mi correo. Ok, otro hablador tendrá otra pregunta, otra persona. Hola. Mira, es muy interesante. Ahorita en estos tiempos que se requiere de apoyo para defender las energías alternativas, yo creo que tu proyecto es muy interesante y es muy necesario, es prioritario. Una vez que tú te gradúes, entiendo que es tu tesis, una vez que te gradúes, ¿tienen alguna idea de cómo van a compartir esto? ¿Dónde o cuál la viabilidad de tu proyecto para que se pueda ser utilizado? Sí, de hecho, se está desarrollando un nuevo software que, digamos, que fuimos un equipo de dos, un físico y yo que soy ingeniera en energías renovables. Entonces, toda la parte de la cuestión de los números, la cuestión numérica se tradujo a un software y se desarrolló un nuevo software que apenas va a salir al mercado. Y ya, o sea, la idea es que en México los empresarios puedan acceder ya a ese software libremente y puedan ver que realmente les conviene. Muy bien, muy bien. Qué bueno porque así muchas cosas se van a mejorar. Te felicito, te felicito y ojalá que pronto sepamos más de ti. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Seguimos con Mariby. Bueno, gracias, Karen. De verdad que es súper interesante tu proyecto. Bueno, la jornada de hoy ha estado bien nutritiva. Nos queda un proyecto final que se los vamos a presentar a través de un video que nos enviaron. Su autor es Enrique Alberto Vázquez y se titula Aromas de un Desarrollo Sostenible. CSM, Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercados del Sector Privado de México. Adelante, Ana. Gracias. Hola, me llamo Jessica Miranda de Jesús. Formo parte del Centro de Investigación de Estudios Sociales, Económicos y de Mercados México. A continuación, les presento el proyecto que lleva por nombre Aromas de Desarrollo Sostenible. Es un proyecto que puede mejorar la vida de los habitantes y que además no está en contra de la naturaleza porque lo que hace es procesar plantas aromáticas que pertenecen al medio ambiente en donde se desarrollan. Anteriormente ellos los plantaban únicamente en traspatios, pero si el desarrollo, el cultivo es mucho más extensivo, pueden ellos obtener ingresos que les van a permitir mejorar su situación económica. Y además también lo que logran con eso es que el campo latinoamericano recupere su flora tradicional y mejore sus condiciones ambientales y que tenga una especie de defensa bastante poderosa sobre el cambio climático. México es un país con gran diversidad y potencial para el aprovechamiento de las plantas aromáticas y sus aceites esenciales. No obstante, en la industria del país, el 95% de los aceites producidos son de especies de plantas importadas. Las plantas aromáticas nativas y sus aceites esenciales tienen un gran potencial, ya que se estudian muy poco en México, a diferencia de otros países como Brasil, India y China, que tienen gran diversidad natural y cultural de plantas. De hecho, tienen una industria basada en las plantas aromáticas muy importante. En el mismo caso que con la producción de conocimiento científico en el tema, pues se investigan 40% más sobre plantas aromáticas que en México. La comunidad de aprovechar, la industria modular móvil se diseñó gracias a la experiencia de más de 20 años en la producción de aceites esenciales, un equipo de producción de aceites esenciales por arrastre de vapor, que a través de su diseño se aprovecha a niveles óptimos la capacidad energética y el uso de agua. Un operario puede atender dos extractores combinando su tiempo de operación y observando todas las medidas de seguridad. El consumo de agua por extractor es de 40 litros para el lavado de cada extractor. El agua del generador de vapor se aprovecha como agua madre y el agua de enfriamiento usado en el condensador es reciclada. Además también tiene la intención de ahorrar el consumo de combustibles que pueden perjudicar al medio ambiente, ya que utiliza la CLP en lugar de usar, quemar leña, carbón o algunos otros combustibles que las comunidades rurales usan. Y como se usa en cantidades pequeñas, no hay una gran generación ni de humos contaminantes serios. Y la intención es que los rendimientos que se obtienen, a pesar de ser pequeños, tienen alto valor en el mercado, lo que puede generar riqueza y que puede generar valor agregado a las especies aromáticas que las comunidades rurales pueden cultivar. Esto es un gran apoyo al desarrollo agrícola y obviamente combinarían con el sector secundario, como una agroindustria que ellos también, dada que la tecnología es muy sencilla, pueden manejar, pueden operar y pueden también mejorar, porque con el mismo uso, la experiencia de manejo va a permitir también que se adapte más a la operación propia de los mismos productores médicos. Esta tecnología ya se colocó en Chiapas y Morelos en México. Estamos listos para implementarlo en otros países. Contáctanos a través de CISEM. CISEM. Quiero agradecer a todos los organizadores de este importante evento, en especial al doctor Ash Palchaure, a la doctora Patti Muñoz, a la doctora Vanessa Hernández y en memoria al doctor Rajendra Palchaure. Muchas gracias. Guau, excelente video. Bueno, tenemos a Jessica en el, en el conectada con nosotros y el jurado valorador tiene alguna pregunta al respecto. Hola Jessica. Hola. Hola a todos. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, te escuchamos. Tenemos a Diana Pobedo, que tiene una preguntita o un comentario. Adelante, doctora Diana. Doctora Diana, adelante. Hola, Jessica. Hola, Jessica. Es que tuve una, un problema con mi, con la conexión, se alentó. Jessica, qué, qué gustó que estés aquí, este, después de ver ese video tan bonito, con un proyecto tan generoso, ¿no? Fíjate cómo, cómo terminas, ¿no? Estamos listos para compartir esto con los demás. Esa es la filosofía que, que cambia el mundo. Esa es la filosofía que hace la diferencia, ¿no? Gracias al equipo, tus doctores y toda la gente del centro que estuvieron trabajando y que tienen ese deseo de poder, de poder, este, compartir la, los, este, trabajo y los resultados, ¿no? Y el, cómo hacer las cosas. Me encanta lo que, lo que tienen. Es un proyecto, pues, este, terminado. Hay cosas que se pueden, se pueden implementar. Y bueno, como dices, tú tiene aroma a sustentabilidad. Los felicito mucho. Un, un, este. Ah, muchas gracias. Las cosas que preguntar, pues, está todo ahí, ¿no? Pero, mis felicitaciones y, sobre todo, continúen así, con ese espíritu, que eso nos va a llevar a solucionar los problemas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Jessica, te felicito. De verdad, me dejas con la boca abierta. Qué bonito proyecto. Quiero decirte que yo soy una amante de la aromaterapia y creo mucho en el tema de los huertos escolares. Nosotros los trabajamos mucho para, a ese niño que se siente mal en vez de que le des una, un paracetamol o que le des otra cosa, pues, darle el tecito de una hierbita natural. Y como dices tú, en México tenemos, qué barbaridad, tenemos todas las plantas. Qué triste que tengamos que traer aceites de otras partes del mundo cuando en México somos ricos, ¿verdad? Qué bonito que estás haciendo este proyecto. La aromaterapia no solo huele bien, sino nos tiene, nos tiene muchas conexiones con el cerebro que tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo, nuestra actitud. Una, una emoción aflora a través de los aromas. Y aparte de ser curativo, tiene mucho que ver con nuestra situación emocional. Te felicito por este proyecto. Gracias, porque, bueno, pues, te digo, es un proyecto para todos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias entonces a todos ustedes. Ha sido un placer. Quiero darle unas palabras finales de cierre de esta jornada a la doctora Diana Escobedo y a la licenciada Nayib Ayala, si nos quieren comentar algo con respecto a toda la jornada que tuvimos en estas dos horas tan interesantes. Adelante, doctora Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué privilegio poder estar en una sesión como esta, ¿no? Donde vimos tanto talento, tanto corazón, tanto deseo de, de hacer la diferencia en el mundo, ¿no? Me tocaron en, ahora sí que me, como decimos en México y en esta región, me dieron en la pata de palo, ¿no? Porque aparte estaba Fernando, pero estaba Melina, ¿no? Mi querida Melina con, 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 con tantos deseos de salir. Como, hey, hay tantas Melinas y veo a Jéssica y, y, y veo a los demás chicos, a lo, lo de los, el, el geoparque me encantó. No tengo, no tengo más que agradecer lo que me han enseñado, ¿no? Todos los días dicen aprendemos algo nuevo, pero hoy aprendí aparte con, con el alma, ¿no? Con todos mis sentidos, ¿no? Este, fue un privilegio poder compartir el, el, esta tarde con, con Nayib en la evaluación. Va a ser muy difícil para nosotros decidirnos, vamos a tener que ser muy, muy objetivas, pero es difícil con proyectos tan hermosos. Este, y, y recuerdo a nuestra cantautora, ¿no? Que, que nos, nos dio un momento mágico en esta tarde. Gracias, Nayib, porque, porque, este, me adivinaste el pensamiento, para mí me dio pena decirle que cantara, pero, pues, nos cantó al alma y, y, pues, me sumo a, a, al grupo de pop, me subo en su carro, y así, en, desde mi trinchera, este, acompañarlos a todos y cada uno de ustedes. Los abrazo mucho, muchas gracias, y ojalá que nos sigan inspirando. Gracias a usted, doctora. Bueno, la licenciada Nayib Dayala, ¿qué comentario final nos puede dar? Muchas gracias a la maestra Diana, gracias a Maribi, que bárbara, parece conductora de Televisa o de Telemundo, muy guapa, muy dinámica, qué bonito escuchar su voz. Gracias. ¿Qué puedo decir? De verdad me dejan, con una tarde, el espíritu reconfortado. Bueno, yo creo que ustedes son maestros de nosotros, inspiradores, tienen todo un futuro por delante, tienen todos los proyectos por hacer, nos dejan de verdad muy, muy llenos, muy emocionales, muy contentos. Sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora, de verdad, los felicito de todo corazón. Hace rato se los dije, de verdad, no se cansen, sigan haciendo el cambio. Son grandes, ustedes ya son grandes, nacieron con algo bien especial y que nadie se los quite. Por más que toda la gente a su alrededor les diga, ay no, ya, oye, no te da nada por eso, oye, ¿cuánto estás cobrando? Olvídense, sigan, 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 sigan siendo propositivos, los felicito y gracias a todos por esta tarde maravillosa. Muchas gracias de corazón y sigan adelante y gracias a nuestra querida doctora Norma, que es nuestro gran motor y nos impulsa a seguir adelante, por ahí la estoy viendo que está. Gracias mi doctora querida, la queremos, nuestra gran mentora de pop y a nuestro querido doctor Ash y doctor Pachauri, donde quiera que esté, mira a estos jóvenes. Un abrazo. Muchas gracias. Que está contento él. Adelante, doctora, pero tus palabras también de esta jornada, se lo pedí. Yo les juro que a esta hora ya sí estoy como que estoy desde las seis y media de la mañana aquí sentada en la máquina y bueno, ha sido una jornada extenuante, verdaderamente muy interesante porque pues me tocó estar en todos los ecoproyectos que se presentaron hoy y aparte en esa gran jornada de las comunidades indígenas, aparte de los de la mañana, pero sí considero que han sido extraordinarios, de un gran valor, con una gran genialidad y sobre todo muchos de ellos muy originales e innovadores. Les agradecemos muchísimo la participación a todos, a los que nos apoyaron, Alexia y Ana que están atrás de las cámaras junto con nosotros. Mariví, muchas gracias a todos. Nahid, que también está como voluntaria y muchas gracias a todos los que han hecho realidad este día muy extenuante, muy bonito, muy gratificante y que pues nos costará mucho trabajo, ¿no? Claro. Entonces es el día que nos sentamos todos los evaluadores a analizar y pues va a ser una decisión muy compleja, muy difícil, pero que estamos seguros que todos son ganadores, que todos merecen, pero pues siempre hay un primero y un segundo y un tercero. Eso es correcto. Gracias, doctora. A usted, si tienes tus palabras finales, para luego cerrar. Muchísimas gracias, Mariví. Sin más que decir, quiero darles las gracias al Movimiento POP por la invitación y todas estas oportunidades. Estoy muy feliz de haber formado parte de esta gran sesión y este gran evento. De igual forma, quiero felicitar a cada uno de los ponentes del día de hoy y decirles que son el presente, el futuro y la voz del cambio. Sigan trabajando, siendo líderes, que es lo que más necesitamos actualmente para así lograr todos los objetivos. Pongan en práctica todos esos grandes proyectos que de verdad les veo demasiado futuro, son muy originales y son muy fuertes por arriesgarse a hacer ese cambio que de verdad hace falta en este planeta. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente les doy las gracias. Esa trascámara espectacular, Ana, Vanessa, la doctora Norma, nuestro jurado evaluador, Nahid y la doctora Diana. De verdad, me quito el sombrero, como dicen en Venezuela, y les hago una reverencia absolutamente a todos, porque haber hecho este evento tan importante y haber compilado, no tuve la oportunidad de ver temprano varios proyectos por cuestiones de Venezuela. Sin embargo, lo que acabo de ver me confirma cada día más que todos podemos. Siempre le digo a las personas, el conocimiento te da el poder. Y si tú en tu mente tienes, insiste, persiste, resiste y no desistas, todos tus sueños se pueden cumplir. Cierro simplemente con una frase de Henry Ford. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes. Igual, estás en lo cierto, todo depende de ti. Nuevamente, muchas gracias, nos despedimos y feliz noche. Chao, aplausos virtuales. ¿Puedo tomar una foto, Ana? ¿Podemos tomar una foto antes de salir? Bueno, de hecho, tomar a todos. Voy a prender sus cámaras, los que las tienen aparadas, y tomamos la foto con un momento grande. Una, dos, tres. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga y feliz noche. Felicidades a todos. Un noche para todos. Igualmente. Felicidades muy bien.